el programa de movilidad y se acuerdan, la mayor referencia que tengo es que se acuerden cuando yo no estaba, que uno se acuerda un poco asociando esas cosas, entonces por eso en seguimiento a ese acuerdo y como ellas terminaron y me parece que si doña Cecilia no me deja, si estoy diciendo correcto, ayer aprobaron, el lunes aprobaron en comisión el documento, entonces a mí me interesaba mucho que de una vez lo vieran y lo divulgaran sobre todo y mayormente a las direcciones de las escuelas para poder seleccionar a los estudiantes para este año, pero bueno, eso lo sabe más doña Cecilia, yo no estoy muy enterada, adelante. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, muchísimas gracias doña Katia, compañeros, compañeras por el espacio, brindado a la Comisión de Movilidad Estudiantil Internacional, aquí me acompaña una pequeña representación de la comisión, la señora Virginia Ramírez, Jensi Calderón, Nuria Leitón y Wendy Calderón. En realidad nos interesaba mucho este espacio porque queremos hacer entrega a ustedes de los resultados del programa de movilidad estudiantil internacional del año 2014, para hacer un breve marco de antecedentes, aunque ustedes muy bien como lo dice doña Katia ya conocen, porque ustedes mismos aprobaron los procedimientos, pero para hacer una breve reseña histórica, en realidad este programa nace el Consejo Nacional de Rectores, con una iniciativa de fortalecer los programas en algunas universidades ya existentes, en el caso nuestro era incentivar más bien la creación del programa de movilidad estudiantil internacional, con un fondo que se destinó de 50 millones de colones para ese fin. En el año 2012, según el acuerdo de Conare, se designa una comisión ad hoc, en la que representamos de parte de la Universidad de Costa Rica y la nacional, las oficinas de asuntos estudiantiles, y en el caso del tecnológico y la UNED, las oficinas de cooperación internacional. La misión de esta comisión ad hoc era únicamente la de elaborar los lineamientos generales de este programa de movilidad internacional, con esos lineamientos generales que se crearon y que fueron aprobados hasta en abril del 2013, a lo interno de la universidad nosotros creamos una comisión de movilidad estudiantil, era una comisión más pequeña que la que tenemos actualmente, que se dio a la tarea de crear ciertos lineamientos también internos para la movilidad. Como empezó tan tardío, en abril, mayo, en realidad en el año 2013, pues fue poco lo que pudimos lograr. Ya en el año 2014, ya la Comisión de Movilidad Estudiantil Internacional en la UNED se fortalece, y está representada por la Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Investigación, la Ejecutiva, la Vicerrectoría de Planificación, la Dirección de Internacionalización y Cooperación, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Federación de Estudiantes. Las integrantes, bueno, los integrantes, porque hay dos compañeros, tres, son los siguientes. Bueno, mi persona como coordinadora de la comisión, la señorita Wendy Calderón en la unidad técnica, que pertenece también a la Dirección de Internacionalización, doña Nuria Leitón por la Vicerrectoría de Planificación, don Maynor Barrientos por la Vicerrectoría de Investigación, Jensi Calderón por las escuelas de la Vicerrectoría Académica, don Albán Espinosa por la Vicerrectoría Ejecutiva, doña Virginia Ramírez por la Vicerrectoría Académica, Flor Isabel Ramírez por la Dirección de Asuntos Estudiantiles y don Luis Diego, que no recuerdo el apellido, picado, picado, de la Federación de Estudiantes. Esta comisión, ya en el año 2014, elaboró los procedimientos que ustedes aprobaron en Combiaca, como lo decía doña Katia, fue un acuerdo de este consejo y con base en eso, entonces empezamos a elaborar. Las funciones de la comisión son sesionar, al menos una vez al mes, dependiendo de los casos que tengamos, diseñar, implementar y evaluar los procedimientos institucionales referidos a la movilidad estudiantil, diseñar los documentos y formularios administrativos y académicos para la gestión de movilidad estudiantil internacional, promover y divulgar el programa de movilidad estudiantil internacional, valorar las solicitudes estudiantiles para su aprobación y gestionar la parte administrativa y logística de la ejecución de las becas aprobadas. Para hacerles entrega ya del informe, el aprovechamiento en el año 2014, tenemos como resultados la participación de la Escuela de Ciencias de la Administración con tres estudiantes, cuyo país de destino fue Inglaterra, Baja California y México. La Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, con una participación de cuatro estudiantes, con destino a Argentina, Perú, México y Colombia. La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, cuatro estudiantes que fueron en el programa de enseñanza del inglés a un curso a Inglaterra, Cambridge. El sistema de estudios de posgrado, tanto en la Escuela de Ciencias de la Educación como en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, participó con tres estudiantes a Francia como destino. En total tuvimos una movilidad de 14 estudiantes. Lo pueden ver ahí reflejado en esta mapita de distribución geográfica, tenemos como países o regiones de destino, México, Colombia, Perú, Argentina, Reino Unido y Francia. El tipo de beca recibido por los estudiantes fue, en la siguiente distribución, un 36% para estancias académicas, esto principalmente para los estudiantes de posgrado, que participaron en algún congreso, exponiendo su proyecto de investigación y posterior, una visita corta a una universidad para fortalecer su trabajo. Congresos, un 7% y cursos cortos, un 57%. Para hacer alusión a los centros universitarios a los que pertenecen los estudiantes, tenemos que dos estudiantes son del Centro Universitario de San José, uno de Heredia, dos de Atenas, uno de Limón, dos de Desamparados, uno de Pérez Celedón, tres son del área de posgrado, dos de Alajuela y en total los 14 estudiantes. La Comisión ha trabajado en varios formularios y documentos a lo largo de todo el año y tenemos en este momento ya muy bien establecido el procedimiento para la ejecución de la movilidad internacional, que creo que les repartieron ahora impreso o les van a repartir impreso un documento. El formulario de solicitud que ha sido muy, muy trabajado en la Comisión durante todo el año y con la retroalimentación de las áreas administrativas respectivas y que ya está en la página web de acceso para todo el público. Se trabajó también en una manifestación de compromiso que firman los estudiantes, aunque también en la parte de la Vicerrectoría Ejecutiva, ellos firman una letra de cambio para asegurarse el manejo de los fondos. Luego se hizo un formato de informe final para que los estudiantes hagan entrega o devolución de la actividad académica en la que participaron a sus respectivas escuelas. No debemos olvidar que los estudiantes participan con autorización específica del encargado del programa y del director de escuela respectivo. También se hizo entrega de una plantilla para las presentaciones porque al final del año se hace una actividad académica en la que los estudiantes hacen una exposición de los resultados y de las experiencias vividas. Y también estamos trabajando para entregarles un folleto de información con los aspectos administrativos y logísticos de la liquidación que debe presentar a nivel administrativo. Se trabajó también en un breve plan de acción para este año que se los voy a comentar rápidamente. Queremos hacer una divulgación este año en diferentes instancias, una divulgación en lo que es el entorno estudiantil y el folleto de matrícula. También visitas a los consejos de escuela, este consejo también en Conviaca, las asociaciones estudiantiles, un comunicado a los centros universitarios y un brochure informativo. También quisiéramos hacer una referencia en un artículo en Acontecer y también por medio de la Defensoría Estudiantil. Esto para dar mayor divulgación y que haya una mayor participación de los estudiantes. Algunas giras a los centros universitarios que ya de por sí varias instancias hacemos, aprovecharlas también para divulgar en especial con lo que son las trabajadoras sociales. Como periodo de apertura para este año, les informamos que va a estar abierto de marzo a septiembre con una única convocatoria, esto para permitir que los estudiantes puedan participar incluso en cursos de medio periodo que también tienen esa posibilidad. Los periodos de recepción se van a hacer esta vez por al menos de dos meses para poder preparar con tiempo, hacer el análisis y todos los trámites administrativos para la beca del estudiante. El cierre de la comisión será en noviembre y tendremos una actividad académica que esperamos sea para el 25 de noviembre, donde los estudiantes exponen todas sus experiencias. Básicamente este es el informe y estamos aquí para cualquier pregunta, consulta o sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted doña Cecilia y a los representantes de la comisión. Tenía especial interés en este espacio y obviamente particularmente quisiera escuchar a los directores de escuelas si tienen alguna observación, alguna sugerencia también, se puede verdad, sugerencia, lo que sea, para abrir el espacio de doña Yarit. Buenos días, gracias. Yo creo que es importante que dispongamos del cronograma para informar a las carreras porque me parece que es por ahí donde tendríamos que iniciar. El otro asunto es como tener la claridad de cuál es realmente la ruta que se va a seguir para la postulación del estudiantado, porque a mí en realidad me genera como duda, siendo que en el consejo de escuela del mes de febrero, el compañero Maynor indicó que si teníamos estudiantes, bueno, les dijo a los compañeros que si tenían estudiantes candidatos a esta opción, que se dirigieran a ellos. Entonces, yo pregunto si los estudiantes están en las escuelas, la ruta tendría que ser desde las escuelas y que yo sepa, por lo menos nunca he firmado ningún documento para avalar la participación de un estudiante de la escuela. Yo sé que de la escuela participaron del CEP, no sé si Víctor conocía del asunto, pero por lo menos esa es una información que aquí habría que dejar muy clara, porque si no, las diferentes instancias empiezan a postular y las escuelas cero información. Un poco eso es lo que creo que es importante dejar claro, incluso en el procedimiento. Muchas gracias, doña Yarit. En realidad, el procedimiento está muy bien establecido, ningún estudiante puede participar en una movilidad estudiantil internacional si no tiene la autorización principalmente del encargado de programa y también del director de escuela. En algunos casos, han sido postulados los estudiantes por otras instancias, pero siempre tienen que venir con esa autorización. De eso sí nos aseguramos, porque en el formulario se les pide esa firma, el formulario viene firmado por el encargado de programa del director de escuela. En realidad, para el consejo de escuela que usted me dice de educación y la exposición del compañero Maynor, nosotros como comisión hasta el día lunes nos reunimos para hacer un plan de acción y hasta ese momento fue que definimos cuáles iban a ser las rutas de divulgación, por eso estamos acá en Conviaca y por eso vamos a ir a los consejos de escuela. Desconozco cuál fue el camino que él llevó, pero la comisión se reunió hasta el día lunes pasado para hacer un plan de acción y la compañera Vicky les va a ampliar. Tal vez, antes que darle la palabra a Vicky, sería oportuno que todos estemos claros que la coordinación, porque usualmente los directores de escuela y los jefes buscan quién es el coordinador de las diferentes comisiones para poder solventar las dudas en caso de que se presenten algunos problemas o otro tipo de acciones. Entonces, sí sería oportuno que el consejo de vicerectoría académica quede muy claro que la coordinación es de doña Cecilia y que cualquier asunto que fuera de particularidad o de otro tipo, digamos, de información adicional que ustedes requieran en el proceso de tiempos, de perfil estudiantil, por ejemplo, el año pasado surgió, si podían ir de posgrado, ¿verdad? Porque como en el documento decía estudiantes de grado, pues entonces tuvimos que hacer una reunión, hacer la consulta y me explico. Entonces, sí tal vez tomar el referente directamente de la coordinación y yo sugeriría a los directores y a los jefes que cualquier asunto que se presente en esa ruta, que es factible porque nada es perfecto en esta vida, por dicha, pues entonces que nos ubiquemos en coordinarlo con doña Cecilia, quien es la coordinadora de la comisión, ¿les parece? Doña Virginia. Sí, queremos hacer énfasis en que los únicos que pueden postular son las escuelas y el sistema de estudios de posgrado, o sea, los estudiantes no se postulan ni por un centro ni por otra vicerrectoría, por vicerrectoría académica, o sea, la ruta es las escuelas. Para eso, algunos estudiantes, ellos descubren que quieren ir a algún lugar, se acercan a su encargado de programa y es a través del encargado de programa y el director de escuela que van, no se postulan por ninguna otra parte. Entonces, también nos queremos instar a ustedes como directores de escuela que nos ayuden en esto. Tenemos carreras acreditadas, para las cuales sería muy importante tener estudiantes de movilidad o en procesos de reacreditación, quizá coordinar con don Javier y ver de estas carreras cuáles estudiantes podremos mandar a congresos, a puntos, portos, a patantías, que sería muy importante, pero la ruta es escuela y sistema de estudios de postgrado. Ok, muchas gracias. Sería importante también en este orden, sí, una participación. Básicamente la sugerencia que yo le he hecho a la comisión a través de los diferentes representantes de la vicerrectoría es que seamos más proactivos, es decir, que nosotros busquemos a través del PA esta ruta es interesante, es decir, las carreras, primero, las universidades, porque ustedes hacen un estudio de que sea una universidad con calidad, de excelencia, para qué, para que el estudiante efectivamente dentro de su formación pueda tener la experiencia de una paciente internacional y esto es impresionante. Yo los invito a que en noviembre vengamos todos, porque sinceramente yo estuve en la última, o en la primera, presentación de los estudiantes, de algunos que pudieron venir y hacer la presentación de su pasantía y como todos sabemos, un viaje al interno de su formación les cambia radicalmente el panorama, no sólo desde su formación, sino en general, integralmente, que es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces sí me parece una buena sugerencia que también ustedes tengan esa información por parte de don Javier sobre las carreras, porque en alguna medida tal vez ver alguna acción que sea más bien desde la comisión para solicitar, ¿verdad? Y que también los directores de escuela, por favor, se involucren, ¿verdad? Con los encargados de programa para que no vaya a ser que nos organizamos de tal manera, pero que luego, los fondos no se destinen para lo que fueron creados, ¿verdad? ¿Quién más, doña Rocío? Ese cronograma es importante, creo que doña Rocío tiene la palabra. Es que estás diciendo, Vicky, que sólo las escuelas pueden postular, por ejemplo, nosotros en nuestro reglamento tenemos el trabajo con estudiantes, lo que pasa es que ahora en el instituto somos dos personas nada más, pero vamos a crecer y vamos a hacer proyectos con estudiantes, entonces como unidad académica podríamos postular estudiantes, entonces si en la reglamentación de ustedes dice, sólo las escuelas, se están restringiendo, bueno, ya vi que no. No, básicamente es que cualquier estudiante, que por ejemplo, el instituto de género descubra, por decirle así, que es, digamos, sujeto de una pasantía internacional, seguramente, si es estudiante de la UNED, está inscrito en una carrera. O sea, ningún estudiante aquí está inscrito en el instituto de género. No, todos tienen una carrera asignada, todos estudian algo. La idea que tenemos es que eso se refleje justamente en la pasantía, es decir, sí, hay un tema de género que usted ha descubierto que a un estudiante le convendría que trabaje, pero ese estudiante probablemente esté inscrito en el bachillerato en criminología. Bueno, el encargado del programa de criminología debe saber, debe conocer al estudiante, tiene que estudiar su récord académico, porque el récord académico para una pasantía internacional es indispensable, es decir, tiene que ser un estudiante de excelencia, porque si vamos a premiar a los que, no se trata de eso, sino que se lo ganen. Entonces, lo que quiere, si interpreto bien lo que dice doña Vicky, eso es lo que yo he insistido, es que cualquier estudiante que postulemos, efectivamente, o que descubramos desde cualquier instancia académica, sea de este consejo o de otro, seguramente tiene que ser de conocimiento del director de esa carrera, ¿verdad? Eso es lo que, y en esos términos está este documento, ¿verdad? Eso nada más creo que es lo que Vicky probablemente estaba queriendo decir. Todos son estudiantes de alguna carrera, ¿verdad? Sí, creo que doña Katia lo resumió muy bien, pero para darle un ejemplo, hubo estudiantes el año pasado al Centro de Idiomas, pero ellos fueron postulados por el Centro de Idiomas, pero avalados por el encargado del programa al que pertenecen, porque no sólo por el Centro de Idiomas pueden participar. Entonces, por eso es que estamos divulgando en centros universitarios y por otros medios, para que los estudiantes mismos o otras instancias postulen, pero siempre con la conciencia de que tienen que tener autorización del encargado del programa, porque para eso es precisamente la movilidad para retroalimentar los programas. Y sí, quiero instarlos de verdad a que este año hagamos una participación más activa, porque sí nos ha costado muchísimo, y doña Katia ha sido testigo, ella nos ha ayudado muchísimo para que los encargados de programa de verdad, o los directores de escuela nos colaboren para que haya estudiantes, es una experiencia riquísima la actividad académica, de fin de año al año pasado fue de verdad muy rica, ver cómo esos estudiantes no sólo en la parte académica, sino en su desarrollo personal y profesional, crecieron enormemente. enormemente, entonces sí, Carlos, por favor. Sí, claro. Don Luis, nada más. Básicamente, nada más una observación con los estudiantes de posgrado, dada la relación que tienen los diferentes maestrías con las escuelas, que ahí tal vez exista una coordinación entre el director del SEP y el director de escuela en ese tipo de jerarquía, que no sea solamente el SEP o solamente la escuela, si es un estudiante de posgrado, que en caso de ser un estudiante de posgrado, pues tiene que darse una aprobación, un visto bueno de los dos directores, para efectos de hacer un ordenamiento, dado que los programas de posgrado están inscritos también en las escuelas. Y subrayo que este procedimiento es precisamente para cuidar el tema de la comunicación, o sea, es terrible cuando oímos de algún director de cualquier unidad académica o algún jefe, ¡ay, yo no sabía! Y resulta que se van, tal vez, de enseñanza de la ciencia, de enseñanza del inglés, y a mí me daría mucha pena que Humberto diga, ¡ay, yo no sabía! Y va otra, ¿verdad? Y eso es lo que puntualmente está ocurriendo y eso es lo que estamos tratando de solventar, no puede ser que no pueda o que no, es que eso nos garantiza, una firma nos garantiza, y yo daría por un hecho que si hay una firma es porque se leyó, eso ya no está en discusión, entonces ya no puede decir no sé, ya no puede, ¿verdad? Porque hay en muchos otros espacios donde los directores de escuelas necesitan esa información, por ejemplo, y los directores de escuelas lo saben muy bien, en el consejo universitario, esa información de cuántos estudiantes tienen movilidad internacional es absolutamente necesaria a la hora de defender el presupuesto, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia, aquí no se trata de una jerarquía necia, como podría interpretarse, no, 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 se trata de un ordenamiento, de un proceso de coordinación y de comunicación que tanta falta nos hace y que es nuestra debilidad y la ha sido por años. Doña Sinia. Sí, que en la parte de lo que quería solicitar era ver, si en la parte de, a la hora de hacer la divulgación en los diferentes medios, que esté bien claro para el estudiante, ¿verdad? a la guía, ¿a quién va a dirigirse? Porque puede ser que es el encargado del programa, pero tal vez quiera preguntarle al administrador, el administrador igual que coordine con el encargado del programa. Es como que quede bien claro porque a veces el estudiante se traba y no sabe para dónde dirigirse, sino porque dentro de aquí del documento no venía como bien especificado, y justamente lo que estaba diciendo Vicky, es lo que quiero como que quede bien claro para el estudiante en los diferentes medios. Yo quería hacerles una sugerencia a doña Cecilia, para la parte de divulgación, por supuesto que nosotros le sacamos el artículo en Acontecer y todo, sin embargo, me parece que sería mucho más eficiente si ustedes nos montan un anuncio tipo contexto en un JPG, digamos, con todo este procedimiento y se los podemos sacar regularmente por Facebook institucional. En este momento tenemos casi 43 mil seguidores, entonces yo creo que es un medio de divulgación súper… Muchas gracias, también hacerles acotación de que en la página web, en la dirección de internacionalización está en link con todos los formatos, procedimientos que el estudiante requiere, entonces para que ustedes puedan hacer también referencia al estudiante, de que ingresa y encuentra el formulario, que es este, que es bastante exhaustivo, y que están los procedimientos y demás documentos que ellos requieren. Yo solo le pediría si me dejan constancia aquí de los formularios y de todos los documentos para yo poder enviarlos a cada miembro del consejo, ¿verdad? Para personalizarlo. Y lo otro, recordarle a los otros tres directores de escuelas, administración, asociales y educación, que doña Yensi es representante de las cuatro escuelas. Es importante, también si tienen cosas particulares y tal vez doña Cecilia, no cosas más académicas, no tanto de organización que tratar, pues los encargados de programa pueden ir directamente a doña Yensi, que es la representante de las cuatro escuelas y eso sería importante, ¿verdad? Yo ya le he pedido a doña Yensi, ayer que nos reunimos, que ella particularmente vaya, hable con los encargados de programa, haga una actividad más proactiva, por lo menos mientras ya la gente empieza a conocer cuál es el programa y cómo es, porque al inicio es diferente y doña Yensi va a hacerlo, lo va a coordinar con cada director para que tal vez a través de una reunión que ustedes tengan con encargados de programa, que a veces lo hacen, pues tengan este punto y puedan todos darse por enterados, puedan tener los formularios, puedan incluso hacer una selección previa de algunos estudiantes que ya los encargados de programa conocen, ¿verdad? De manera que nos sobren estudiantes, ¿verdad? Eso es como nos hemos organizado, digamos, al interno de la académica y ya cosas más organizativas y todo, pues que lo puedan coordinar con doña Cecilia directamente. De acuerdo, tengo otra gente esperando. Si hubiera alguna otra… Perdón, don Luis. No sé si ustedes desearían también que esto mismo esté en la página de la Vicerrectoría Académica, no sólo en la de la dirección, para que también tengan acceso desde ambas. No sé, si el consejo me lo dice, pues lo hago, como el consejo me indique, ¿verdad? ¿Se van a turnar? Rapidito, que hay gente afuera. Muy brevemente, la internacionalización del currículum tiene muchísimas aristas. Esta es una arista, la movilidad de estudiantes. Yo creo que es muy importante en esos espacios que va a trabajar Jens y con los encargados de programa, concientizar para que esto se consigne dentro de parte de lo que es las mejoras y los trabajos en los planes de estudio y en las propuestas curriculares, para que no se visualice solamente en términos administrativos. Entiendo que hay todo un proceso administrativo, pero a nivel curricular también tiene una implicación que creo que vale la pena que los compañeros en las unidades académicas encargados de las carreras empiecen a visualizarlo como otro tipo de espacio, ¿verdad? Que es un elemento, no es el único, pero es un elemento de la internacionalidad. Sí, que recordarles que entonces este informe, como les va a llegar, también lo va a tener el PA para efectos de evidencias, ¿verdad? En el plan de mejoras, ¿verdad? Don Luis. Es uno que de parte de nosotros si están de acuerdo, podríamos invitar a doña Cecilia y tal vez a algunos de los estudiantes que ya fue a estudiar fuera del país al programa Universidades en Línea en los próximos 15 días, por ejemplo. Y entonces es un audio no solo que se transmite, sino que quedaría grabado y podría funcionar para compartirlo con estudiantes encargados y que escuchen el proceso y repitan. Muy bien, entonces tome nota doña Cecilia para que vengan los estudiantes aquí al programa. Bueno, aquí no, allá. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Nuestro acuerdo es obviamente agradecerles. Yo le pediría al consejo también que le enviemos un reconocimiento a la comisión como acuerdo por el trabajo que han venido realizando y yo particularmente les agradezco mucho a todos, a todas y a toda la comisión por el compromiso, porque finalmente estamos aquí precisamente porque lo que nos interesa es la formación de las personas, en este caso de los estudiantes. Entonces, reiterarles, por favor le dejen a Dayana todos los documentos para que ella los pueda reenviar y vernos y tomar nota de vernos en noviembre, ¿verdad? De que el consejo en pleno pueda escuchar a los estudiantes, que es una experiencia que le da significado al trabajo que uno hace, la verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todas. De verdad, todas son mujeres. Bien, en el siguiente punto, rápidamente, porque tenemos todavía varios puntos, pero quisiera tratar un tema, porque está aquí don Francisco y Jeudrin, antes que se me vaya también doña Ana Cristina, que tiene una reunión, entonces voy a alterar un poquito el tema del taller, que el tema del taller ya prácticamente está listo, nada más es de informarles, el taller del instituto, pero voy a dejarlo un momentito para darle paso a don Francisco Durán y a doña Jeudrin Durán. Yo me tomé la libertad de invitarlos al Conviaca para que los escuchemos y ellos les escuchen a ustedes, principalmente a los directores de escuela y de posgrado, y creo que también a doña Yelena, que tenía algunas inquietudes acerca de un tema que ya todos sabemos y que yo nada más titulé Plataforma Moodle, porque es probablemente tanto lo que hay que decir que mejor voy a darles a ellos la palabra para que nos hagan un informe. Ayer tarde, ya en la noche, doña Lisset me dijo la ruta que están teniendo, si quiere se me hace para acá porque me va a dar tortícolis, quiero informar al Consejo de un acuerdo del Consejo de Rectoría, que es importante que ustedes conozcan, ante la situación que hemos experimentado en la institución sobre la Plataforma Moodle, como todos sabemos, el Consejo de Rectoría tomó un acuerdo de conformar una comisión para la atención de imprevistos, que se llama Comisión de Contingencia, porque resulta que lo que analizamos en el Consejo de Rectoría es que la universidad no tiene un plan de contingencias para diferentes temas de carácter tecnológico. Entonces, organizamos una comisión de contingencia desde el Consejo de Rectoría. Ese consejo, esa comisión de contingencia está coordinada por decisión del Consejo de Rectoría por doña Lisset Brenes. Entonces, ellos son los que están atendiendo esta contingencia. Van a tener que empezar, me decía doña Lisset, por hacer un plan de contingencia, porque no existe. Y creo que por ahí anda la exposición que hoy, brevemente, porque obviamente después cada director podría conversar con ustedes. Más o menos por ahí, creo, según me dijo doña Lisset, es lo que ustedes podrían conversarnos hoy. De acuerdo, don Francisco, muchas gracias por venir. Yo le daría la palabra a ustedes. Buenos días a todos, más bien gracias por el espacio y tener la oportunidad de venir y conversar lo que se está haciendo. este plan de migración o lo que estamos viviendo en este momento viene de hace cuatro años, ¿verdad? Tras un proceso de investigación y cuando también a nivel de autoridades se toma la decisión de migrar a una plataforma ya institucional y que fuera, ¿verdad? alojada acá en la UNED. Entonces, a partir del año pasado se empezó a divulgar este proceso y cómo se iba a realizar a partir del 2015 para que en el 2016 en el primer cuatrimestre ya la totalidad de la oferta en línea de la UNED se desarrollara en Moodle como plataforma institucional. Entonces, Francisco más bien les va a comentar o les va a resumir brevemente lo que ha acontecido digamos o lo que hemos vivido estos días y yo les voy a reforzar digamos desde la parte del PAL también como hemos resuelto o hemos logrado digamos hasta el momento creemos en Dios que esté ya resuelto el problema que estábamos viviendo de lentitud de plataforma entonces y qué es lo que vamos a proceder también. Bien, gracias. En realidad nosotros hasta llevamos un cronograma de implementación del proyecto de fortalecimiento de Moodle y para este año bueno en este año ya se había planeado se había planificado que nosotros utilicemos el Moodle como plataforma única institucional de tiempos atrás entonces se había adquirido una serie de plataformas se habían comprado servidores se había hecho toda la investigación y se había hecho una actualización de la plataforma de Moodle en este cuatrimestre teníamos la puesta en producción de ambas cosas íbamos a poner tanto los servidores nuevos como la nueva versión esto desgraciadamente había que hacerlo en conjunto no había forma de poder hacer solo un cambio porque la nueva plataforma requería más servidores y los servidores no los podíamos poner a funcionar y dejar la otra plataforma que teníamos desprotegida había que hacer el cambio había que dar el salto de las dos esto entonces nos produjo que al principio cuando nosotros arrancamos el cuatrimestre hubo una serie de problemas de configuraciones específicas de los servidores eso nos tardó más o menos la primera semana de lunes al jueves que empezamos a detectar los problemas cuando empezó a haber mucha carga de servidores nosotros hicimos pruebas previos los compañeros del PAN también nos ayudaron a hacer pruebas sin embargo no es lo mismo las pruebas que uno genera artificialmente que las pruebas ya que se generan de uso diario de la plataforma y en ese sentido empezamos a notar caídas la plataforma se cayó los primeros cuatro días caídas cuando me refiero es una negación de servicio que se le da al estudiante que le se abre una pantalla blanca y ni siquiera lo deja continuar con ningún proceso nosotros empezamos a tener esta situación porque definitivamente con el cambio de servidor hubo parámetros distintos hicimos varias modificaciones día con día de acuerdo al insumo que teníamos del día anterior y ya para el jueves de esa primera semana ya dejamos de tener problemas de negación de servicio ya se resolvieron y ya hoy en día tenemos una configuración que sabemos en materia de servidores que puede soportar una carga diez veces superior a la que tenemos actualmente e incluso estamos ya propusimos desde el año pasado una actualización de esa misma plataforma sabemos que está holgada que está sobrada y aún así estamos pensando en actualizarla y el siguiente problema que tuvimos ya cuando se resolvió el tema de negación de servicio que es que no se le brinda del todo al estudiante le sale una pantalla blanca y no los deja conectarse lo que siguió fue que notamos que había un problema de lentitud que es el problema que hemos arrastrado en los últimos días esto yo ese mismo viernes yo se los comuniqué a toda la comunidad yo mandé un correo electrónico y yo les dije bueno ya resolvimos toda la problemática que teníamos especialmente con lo que es la parte física de los servidores con la parte de configuración y ahora sí tenemos confirmado un problema de lentitud ese problema le causaba a algunos estudiantes entre 10 y hasta 40 segundos de conexión cada página que se conectaba al módulo y nos dimos a la tarea la verdad que ha sido un proceso complicado porque bueno el software es un producto de software libre y nosotros pues no tenemos el know-how completo de cómo está desarrollado por dentro es bien complejo entonces tiene un montón de variables y un montón de programas que son complejos los compañeros se sentaron a trabajar tenemos un equipo en la dirección de tecnología de 5 personas ellos estuvieron enfocados en la solución del problema créanme que llegamos a un montón de descubrimiento de patrones que creíamos que ahí era donde estaba el problema y tratamos de arreglarlos y les pedimos a los compañeros del PAL apoyo y a la fecha la semana pasada ya logramos descubrir exactamente donde era que estaba el problema y el problema se los voy a contar técnicamente ya la compañera les va a dar los detalles más de uso de la aplicación de operativos el detalle está en que el plugin que nosotros usamos de liberación selectiva que es un programa que se le pone al Moodle es un componente adicional que se le instala al Moodle es un componente desarrollado en software libre por una comunidad y ese componente desde hace dos años y resto que ya no le dan mantenimiento ese programa particularmente de liberación selectiva está abandonado por decirlo así por la comunidad y con la nueva versión que nosotros implementamos está dando estos problemas de lentitud habría que sentarse más a fondo estudiarlo nuestra recomendación en cuanto vimos con ese detalle fue desactivemos el plugin lo comentamos entonces en la comisión de contingencias que tenemos y en la comisión de contingencias pues llegamos a la consideración de que con el fin de no seguir afectando a los estudiantes incluso a los profesores y el desarrollo normal de los cursos lo ideal en este caso es dejarlo desactivado que fue la tarea que hicimos el día de ayer bueno perdón el día de hoy en la mañana ayer dejamos toda la planificación de este cambio y lo que estaríamos es comprometiéndonos a retomar nosotros como universidad el desarrollo de ese componente de ese programa de liberación selectiva para contar con él para una versión posterior que esperamos tener para el próximo cuatrimestre y en este caso las pruebas que nosotros hemos hecho en ambientes de pruebas controlados es que eso es lo que resolvía el problema como el cambio lo hicimos hasta el día de hoy todavía nos hace falta pasar digamos este día completo para ver cómo es el comportamiento institucional de ese programa perdón de ese cambio que hicimos y mi especulación o lo que nosotros creemos es que definitivamente eso es lo que va a arreglar toda la circunstancia y desde ya los compañeros están incluso no teníamos solo una línea de ataque para este problema estábamos atendiendo otras cosas también el día de ayer incluso tuvimos caídas porque teníamos otra línea de acción diferente no pusimos todos los huevos en la misma canasta no pensábamos que esto era lo que iba a realmente resolver el problema teníamos la expectativa de que sí estábamos trabajando incluso en una versión nueva en una actualización de la plataforma y en esa línea pues yo creo que con este cambio sí podemos tener la confianza y la tranquilidad de que la plataforma se está desenvolviendo muchísimo más rápido los tiempos de respuesta ya están normales estamos hablando de 3, 4, 5 segundos eso es a nivel técnico entonces para contar los detalles ya a nivel operativo yo creo que tal vez Jeudy nos puede dar más información en resumen digamos la parte técnica lo que nos comentaba Francisco digamos ha repercutido en lo que ya nos hemos dado cuenta que los estudiantes tuvieron atrasos o tuvieron que reprogramar en casos en cursos actividades que ya eran evaluadas y que no se quería ver en ese sentido perjudicado al estudiante entonces en ese aspecto fue que se trató de comunicar o emitir ese comunicado oficial por parte de la DETIC el viernes cuando la DETIC nos indica que hay una o que existe digamos o que ya ellos habían verificado un poco digamos que este plugin era el causante de que estuviera el problema de lentitud y de falta de respuesta para el estudiante por parte digamos de la plataforma entonces se programó de inmediato las pruebas por parte del PAL digamos para realizar y efectivamente ese día logramos ver que si había un cambio quitando el plugin de liberación selectiva por aquello el plugin de liberación selectiva lo que nos permite es programar las fechas de actividades en que se abren o se cierran las actividades en plataforma ahorita les vamos a les voy a ampliar un poquito porque sería importante rescatar y yo le insistía a Francisco en que no podríamos perderlo la opción porque es necesario para los cursos tener fechas programadas entonces él me da la opción pero bueno sin embargo yo tenía o le dije a Francisco tenemos la salvedad de que hoy no es un día que tenemos pico de uso digamos por parte de usuarios no es una franja horaria que sea fuerte entonces le pedí que me permitiera hacer pruebas el día lunes en la noche donde era fecha de entrega de tareas o límite de fecha de entrega de tareas y efectivamente se hizo la prueba se clona un curso donde se desinstala el plugin con las mismas características de un curso que se está trabajando actualmente en este cuatrimestre y notamos un cambio grande bastante en el tiempo de respuesta desde cuatro minutos que duraba a veces un estudiante subiendo un video o subiendo perdón un archivo de tarea por ejemplo a cinco segundos de respuesta en el clon que no tenía el plugin entonces definitivamente lo conversamos le dijimos bueno si es eso cómo procederíamos nuestra sugerencia en un principio fue más bien que si se podía arreglar el plugin si ellos podrían trabajarlo Francisco me dijo que no era recomendable porque no era algo fiable que funcionara que lo más efectivo y lo más sano en este momento era desinstalarlo del todo para que dejara estar dando el problema entonces esa fue la prueba que se programó ayer con apoyo también de esta nueva comisión de contingencias y el día de hoy en la mañana bueno ayer se comunicó más bien el día de hoy en la mañana se desinstaló y se hicieron bueno se hicieron pruebas pero desde aquí de la UNED yo insisto con Francisco que vamos a realizar las pruebas en la noche igual que para mí es en la noche donde hay más concurrencia de usuarios para confirmar que efectivamente esté funcionando como tiene que ser ahora rescato lo del plugin yo le insistí a Francisco en que definitivamente era necesario hay cursos por ejemplo como los de inglés en que todo está así programado digamos desde que el estudiante inicia hasta la actividad la lectura todo se programa por medio de este plugin entonces él me propone que durante este cuatrimestre ellos van a trabajarlo para que se pueda implementar a partir del segundo cuatrimestre cuando ya más cursos o es la mayoría de cursos los que van a estar soportados en Moodle entonces es lo que digamos hasta el momento se ha resuelto yo sí aprovecho para robarles un momentito más de esta circunstancia para advertir o pedir digamos también tener cuidado porque esto nos ha pasado en un contexto en que se había planificado ¿verdad? esta migración y que se había comunicado y se había trabajado digamos no es que se ha hecho como sin ninguna planificación previa o así me preocupa el hecho de que en el 2016 vamos a estar digamos la totalidad de la oferta en línea de la UNED soportada en Moodle 2.5 pero a partir de la planificación digamos llega hasta ahí hasta el 2016 a partir del 2016 en adelante nosotros no tenemos como un plan ¿verdad? o no existe a nivel institucional todavía un plan de cómo se va a sostener entonces digamos para que lo tengamos como preámbulo que estas cosas digamos que nos están pasando son precisamente como riesgos que tenemos de estar trabajando digamos en una plataforma de desarrollo institucional y que tenemos que contemplarlo no sólo en el momento sino a largo plazo ¿qué va a pasar más allá del 2016 cuando hayan que renovar equipos por ejemplo o se tenga que soportar más gente en plataforma o que vengan otras necesidades ¿verdad? no está contemplado ese plan todavía entonces lo dispongo aquí en la mesa digamos para que lo contemplemos ¿qué vamos a hacer después del 2016 cuando ya todos estemos en Moodle? ¿cómo vamos a sostener para que funcione bien? Ok muchas gracias entonces abriríamos las consultas Don Álvaro Yo quiero preguntarles sobre esta cuestión este plugin de liberación selectiva es cuando uno en el curso No te oigo Álvaro Perdón ahora se oye cuando uno programa que se vaya liberando cada tema ¿verdad? desde el principio del cuatrimestre entonces si ustedes eliminan el plugin ¿cómo quedaría esas partes que estaban ocultas actualmente que se tendrían que ir liberando durante el cuatrimestre? Tendrían que hacerlo de forma manual como se hacía anteriormente con el ojito o sea tienen que si ustedes programan que una actividad se va a abrir a partir de las 6 de la mañana tienen que levantarse a las 5 y 50 y abrir el ojito No, no cuando se habilita un curso está la opción y cuando ustedes habilitan una actividad el ojito se activa automáticamente entonces Perdón es que el contenido actual está oculto entonces va a quedar oculto por defecto lo que está oculto ahora o va a quedar expuesto porque entonces tendríamos que cerrarle el ojito a todos esos entonces y eso no, no y entonces eso implicaría que los tutores tienen que estar atentos a esto porque si no entonces estaría expuesto el resto se les hizo ver hasta en negrita está por favor a los directores comunicar eso porque hay una lista que yo manejé que Francisco me la facilitó de encargados de cátedra que fueron a todos los que se les envió ese comunicado pero si es importante que verifiquen esas fechas se supone que va a respetar digamos lo que ya había estaba programado digamos si estaba programado para habilitarse la siguiente semana va a estar cerrado pero si es muy sano que verifiquen que todo esté bien y según las fechas que ustedes tienen programado Ok, gracias doña Yari Bueno, buenos días yo creo que no puedo dejar de manifestar lo preocupante que ha sido la migración a la plataforma Moodle 2.5 porque considero que se ha expuesto a la universidad y se ha atentado contra el proceso los procesos de aprendizaje del estudiantado nuestro en las asignaturas que son virtuales por completo en las que tienen algún porcentaje de virtualidad y creo que igualmente se atenta contra los servicios que brindamos en ese sentido yo este he analizado y creo que lo tengo que decir aquí también que desde mi labor como directora de la escuela de ciencias de la educación eso también atenta contra mi quehacer porque los estudiantes acuden a nosotros o sea las quejas las manifestaciones se dirigen a las escuelas y ahí a los encargados de cátedra y a nosotros como directores y directora de escuelas yo creo que es preciso analizar varias acciones porque esto me parece que también ha permitido visibilizar la importancia de que exista mayor diálogo creo que ha hecho eso falta en esto que nos ha ocurrido no sé más trabajo colaborativo y el entender que en la búsqueda de soluciones de esta índole todos tenemos que participar porque es grave lo que ocurre y me voy a referir a primero asuntos específicos y luego asuntos generales en torno a todo esto que un poco he acopiado desde lo que converso con mis compañeras y mis compañeros de la escuela se garantiza por ejemplo que con el cambio de hoy todo va a funcionar correctamente y de no ser así eso tenemos respaldos de las asignaturas para volver a un punto estable anterior cuál es el plan que se va a seguir en ese sentido la otra tiene que ver por ejemplo con lo que ha ocurrido de eliminar yo sé que en el caso de la escuela ya hay encargados de cátedra que confirman que la herramienta de mensajería no está disponible entonces ahí tenemos asignaturas que al tener dentro de las posibilidades el correo interno y el foro los estudiantes no tendrían problemas de comunicación en esos casos pero en las asignaturas donde no está esta posibilidad que ocurre al eliminar esa pestaña o esa opción o esa herramienta y lo otro que también aquí pregunto es como y que lo puse lo escribí por correo como hicieron para determinar que eso podía eliminarse sin traer otras consecuencias porque creo que aquí tiene que ver un poco cuáles son las condiciones que tienen las asignaturas y no todas tenían como lo dije antes la condición de comunicarse por correo o por foro como posibilidad de interacción o de diálogo con el estudiantado y otro asunto que también me preocupa es que en el oficio que nos hicieron llegar bueno que creo que fue el pal en este caso que nos entregó en reunión de directores decía que no se estaba recibiendo respuesta de la DITIC ni para el pal ni para nosotros ni para las escuelas estas que son las más afectadas en todo caso pregunto quién va a ser entonces el punto de enlace de la DITIC para que responda y atienda estas situaciones con prontitud porque a un mes de iniciado el curso lectivo la comunicación puedo decir que ha sido inexistente tengo por ejemplo para efectos de esto que he dicho de eliminación de esta herramienta una estudiante que dice la situación que se me presentó con la plataforma es que yo estoy en un curso en el cual se ha tenido inconvenientes con el tutor y la forma de poder comunicarse con él al principio era por una herramienta de mensajería pero de la noche a la mañana esa herramienta no estaba ni los comentarios ni respuestas se perdió se perdió y con ello mi respaldo para poder argumentar mi situación eso es como lo más específico que tengo y luego que ya viene a ser como una pregunta en torno a lo que ocurrirá el próximo año si es que se decide ya que todas las asignaturas estén migradas es la siguiente se les va a exigir a nuestros estudiantes tener un ancho de banda superior a un mega siendo que con la plataforma anterior yo creo yo creo que no se presentaban ese tipo de situaciones pero si esto no es así no sé qué va a pasar si habrá estudiantes que queden excluidos es como esa parte yo la parte técnica yo no la manejo mucho pero pregunto en torno a esa situación que podría ocurrir al tener todas las todas las asignaturas que se supone que ahora es lo del primer cuatrimestre pero luego vendría lo del segundo y lo del tercer esas son como las preguntas concretas y luego tengo algunas recomendaciones que no sé si las planteo posteriormente o solo a quienes integramos el conviacal bueno voy a hablar de la parte digamos que manejo que es la parte de mensajería por ejemplo creo que es que hay un error conceptual de la herramienta y precisamente el año pasado se tomó la decisión de no fue este año fue el año pasado para empezar de una vez este año sin la opción de mensajería porque precisamente pasa eso la opción de mensajería es muy diferente a la opción de correo el correo electrónico del curso es un bloque que el docente encargado del curso tiene que activar una vez que inicia o que está programando las actividades en el curso en línea la mensajería era un bloque que se activaba automáticamente cuando se habilitaba un entorno pero eso era como algo instantáneo algo así como un chat que era el sobrecito que estaba ahí arriba que se activaba normalmente en la franjita azul del entorno la ventana de la plataforma entonces ¿qué pasaba? que muchos estudiantes decían o profesores es que aquí yo tenía la comunicación de los estudiantes pero ya no la veo porque eso era algo instantáneo en el momento como un chat que si el profesor y el estudiante estaban en el momento sincrónicamente el estudiante le podía escribir y el profesor contestarle en el momento pero en el momento que se cerraba la ventanita o que se cerraba la sesión del estudiante o del profesor eso quedaba como en ser automáticamente por eso es que muchos dicen no me quedo evidencia o estudiantes dicen no me quedo como demostrar que yo le escribí al profesor entonces se tomó mejor la decisión de que usaran que tenían que o venían trabajando normalmente de activar el correo porque el correo sí queda la comunicación en evidencia y guardada lo que escribe tanto el estudiante como la respuesta del profesor entonces yo creo que lo que es una confusión con los términos digamos de las herramientas con lo que ya no cuentan es con esa mensajería instantánea porque vimos que más bien estaba afectando digamos el proceso de comunicación y que no era algo que estuvieran comprendiendo que era algo ahí en el momento si lo necesitan si lo requieren pueden solicitarlo y se vuelve a activar pero nosotros más bien lo creímos conveniente ¿verdad? más bien que no contaran con la opción no es que no cuentan ahí la tienen lo que pasa es que ya no se activa automáticamente cuando se habilita un curso pero si van a la parte de bloques ahí lo activan cada uno digamos en su curso teniendo esa claridad ¿verdad? es importante tener la claridad que no es como un correo electrónico es algo instantáneo en el momento y la otra parte que consultaron sobre lo de lo del ancho de banda nosotros estos días que hemos estado haciendo pruebas lo hacemos desde hasta desde dispositivos móviles entonces creo que no no es necesito exigirle a los estudiantes que tengan ciertos requisitos cierto requerimiento en cuanto a hecho de banda porque las pruebas nosotros hemos contemplado todo eso hasta desde un celular nos hemos conectado y funciona bien ¿verdad? cuando hay que ver un archivo o ver un pdf por ejemplo se logra visualizar y lo logran y logra navegar adecuadamente entonces porque precisamente nos preocupa también caer en un proceso o en una exclusión a los estudiantes nosotros también velamos por eso y nos preocupamos ¿verdad? porque ellos cuenten con lo que necesitan voy a pasarle a Fran para hablarle de los respaldos ok bueno primero con el tema de la capacidad es importante les dije originalmente y quiero insistir en esto nosotros tenemos equipo suficiente el equipo que tenemos físicamente es suficiente para atender la carga actual e incluso hasta 10 veces superior porque vean que nosotros estamos planeando que vamos a soportar toda la carga del Moodle en estos servidores entonces el equipo si está en toda la disposición de atender esta carga con el problema de la velocidad de respuesta nosotros desde un principio hemos estado midiendo esto y el problema específicamente ya lo detectamos teníamos la idea de que había otras circunstancias definitivamente es por el como se llama por el componente eso es un problema interno que se queda pegado en la consulta a la base de datos nosotros siempre decíamos ¿por qué se queda pegado? hasta que logramos detectar en las trazas de código que se quedan en el tema de la liberación definitivamente con estos cambios habría que hacer pruebas como les digo ya con carga específicamente como para decir bueno no son 3 segundos son más o es menos o al rato hasta se comporte más rápido y tal vez eso sea lo que nos hace falta pero yo si puedo dar fe digamos de que las pruebas que nosotros hemos hecho si están para soportar la carga y si tenemos la capacidad para incluso superar lo que tenemos ahorita con respecto a respaldos nosotros tenemos un rol de respaldos que se establece nosotros hacemos respaldos todos los días hacemos un respaldo los lunes que se llama respaldo completo full de toda la información de todo el mundo completo y de lunes perdón de martes a viernes se hacen respaldos de lo que es nada más los cambios entre lunes y todos los demás días ahí eso tiene un problema porque pues el primer día el respaldo dura un montón dura muchas horas como 16 horas haciéndose los demás días es muy corto porque solo los cambios que hay entre un día y otro pero la restauración digamos del jueves es muy pesadilla porque tengo que traerme y meter todas las cintas en el equipo para restaurar lo original y lo demás por eso a veces las restauraciones nosotros tardamos pero si digamos es una práctica común esto que nosotros hacemos y si existen respaldos los respaldos semanales se guardan por separado entonces tenemos respaldos semana a semana tenemos respaldos mensuales e incluso por aquello en caso de recuperación de desastres y en el edificio se cae si el equipo explota o cualquier cosa tenemos respaldos fuera de la institución mes a mes entonces incluso nos pueden pedir información de hace tres meses y la información es tarde perdón la tienen almacenada fuera de la institución está en una empresa que se encarga de esto y ellos tienen el servicio de traernos las cintas cuando nosotros las ocupemos entonces respaldos sí existen eso está bien documentado créanme que en los últimos meses hemos tenido a los de teoría muy encima tenemos a la contraria igual y ellos tienen toda la documentación de lo que nosotros realizamos hay veces que desgraciadamente me piden una restauración de una semana que como les digo tenemos respaldos semana a semana y resulta que me piden el de una semana donde cómo se llama no estaba la información que uno requería y a la semana siguiente tampoco existe entonces ese es un problema complejo pero sí hay datos de restauraciones para la versión anterior porque vieran que también eso es otro tema de gestión complicado no es lo mismo restaurar en la versión nueva que en la versión vieja de la plataforma entonces tenemos la plataforma vieja completamente así como estaba así como ustedes la vieron hace tres meses está ahí libre para que para que si se haga una restauración de la plataforma vieja incluso se monte en esa cuestión luego con respecto al tema de la respuesta de la ETIC vieran que bueno yo se lo dije a la gente del consejo de rectoría yo lo vuelvo a insistir aquí nosotros si hemos dado respuestas en su debido momento yo cómo se llama tenemos también una serie de procedimientos establecidos para este efecto desde la ahí tengo la información desde el hay una nota aquí ahí 038 del 2008 donde la auditoría interna dice y establece más o menos cómo debería ser ese procedimiento de acuerdo a la normativa el procedimiento ellos en ese servicio preventivo de auditoría nos dicen que el procedimiento de comunicación que va a existir y eso es lo que se ha estilado hasta la fecha el CONRE lo ha aprobado es que el usuario administrador de la aplicación es el que hace el contacto con las áreas usuarios de usuarios finales en este caso sería como el PAL y nosotros le damos soporte a ellos entonces en realidad la comunicación debería y bueno eso es lo que nosotros estilamos con las demás aplicaciones si tienen problemas de cargas académicas se lo hacen a Álvaro y Álvaro nos hace los reportes a nosotros si tienen problemas con el sistema de registro se los hacen a Susana y Susana nos lo reporta a nosotros si tienen problemas de presupuesto control de presupuesto se los hacen a las oficinas correspondientes y ellos los canalizan a través de nosotros ese es el procedimiento que dice la normativa y que nosotros seguimos para el caso del PAL hay un líder de proyectos que también eso lo manda a la normativa de eso viene digamos de todo un proceso de buenas prácticas el líder de proyectos que atiende es María Luisa y de todos modos bueno yo las puertas de la oficina siempre han estado abiertas Humberto llegó en la segunda semana de problemas y nosotros le atendimos los problemas específicos uno a uno que por lo menos nos colaboraron a nosotros bueno que nos hicieron llegar a nosotros y muchos de esos problemas nos ayudaron incluso a llegar a la raíz del asunto específicamente yo a los compañeros también yo pongo a mi disposición siempre mi número de teléfono en horas laborales por lo menos yo si estoy ocupado yo con mucho gusto les atiendo apenas me desocupe y demás y yo con mucho gusto se los pongo a disposición vieran que yo en eso no tengo ningún inconveniente y si tratamos de ser respetuosos en esa línea de comunicación que se ha establecido a nivel normativo también tenemos un acuerdo de consejo de rectoría donde se establece eso también hay entonces usuarios administradores de aplicaciones que bueno si no los tienen completos yo con mucho gusto se los hago llegar quienes son los usuarios administradores de cada una de las plataformas de aplicaciones y a nivel interno nosotros tenemos establecido también cuál es el líder de proyectos o el contacto específico para esta línea yo sé que pues en esta circunstancia de caos de crisis estas cosas a veces saltan la capacidad de respuesta que a veces podemos tener pero si les puedo garantizar que respuestas todas las consultas que el PAN nos hizo nosotros todas las respondimos y todas las que le llegan a los compañeros encargados ellos las atendieron como les digo uno a uno en casos muy particulares en esa línea pues insisto hay un equipo de trabajo detrás de todo esto no es Francisco Durán de hecho yo yo más bien soy el que menos ha estado tal vez atendiendo este problema específicamente porque los que saben son los compañeros que se han dedicado a la atención específica y como les digo pues existe esa línea o esa línea de comunicación que ya se ha establecido ni siquiera nosotros la hemos dicho ya les acabo de leer una nota donde ellos hacen claro cómo es que se debería de hacer es cada usuario administrador líder de su proceso y nosotros brindándole un apoyo a este usuario administrador líder de su proceso con respecto también nada más reforzarles lo del ancho banda efectivamente el sistema de Moodle el actual pareciera que es pesado pero no vieran que en realidad el sistema no es tan pesado el problema que tuvimos fue con la lentitud de este plugin adicional el sistema está para que los estudiantes ni siquiera necesiten un enlace de un mega o sea con menos incluso lo pueden acceder con enlaces telefónicos sirven y la universidad en este momento para que también lo tengan claro tiene un ancho banda suficiente hacia la calle como para brindarle apoyo a todos los estudiantes actuales y tenemos redundancia con tres proveedores tenemos enlaces con Raxa tenemos enlaces con Elise y tenemos enlaces con telefónico entonces para que también estén tranquilos de que hay redundancia en todas las líneas un momentito para nada más sería importante Fran me atrevo a hablar lo que les voy a decir porque lo hemos hablado entre nosotros respecto a esa línea de comunicación que Fran se refiere yo sé que está normado o no normado es sugerencia digamos por contraria basado en normas COVID normas de PI ¿verdad? nosotros las conocemos pero no es que sea que así se tenga que hacer ¿verdad? es una sugerencia que ellos hacen entonces yo entiendo lo que usted nos ha explicado digamos con respecto a las líneas de comunicación con los usuarios pero ellos son usuarios directos digamos usted le comunica a don Álvaro y él sabe o puede ejercer automáticamente un cambio o una qué sé yo lo que se le esté presentando con el sistema que él como usuario maneja en nuestro caso digamos como PAL o como escuelas digamos nosotros tenemos muchas líneas digamos aquí en atender ¿verdad? en este caso también son estudiantes y también son encargados de cátedra y también son directores de escuela si no se me queda alguno por fuera entonces yo le he comentado a Francisco de la importancia que yo veo que en casos como los que estaban pasados en estas semanas atrás sean ellos los que comuniquen directamente precisamente por facilitar esa comunicación y porque sea más fluida porque en lo que yo por ejemplo esta primera semana ¿qué pasó? no recibimos una respuesta en el momento y yo no sabía qué comunicar a los compañeros ¿por qué? porque precisamente se estaban ocupando de atender lo que estaba ocurriendo y como me decía Francisco bueno o atiendo oficios o me ocupo y también tiene razón o sea tiene razón pero entonces no sería más fácil que en casos como eso o cuando venga una actualización o cuando viene o se está bueno estamos con contingencias en este momento vamos a atender tal situación estamos restableciendo servicio en tantas horas o en tantos días qué sé yo pero que precisamente para agilizar esa comunicación yo le he comentado a Francisco le he propuesto digamos que más bien en estos casos ellos no podrían comunicar directamente más que tienen digamos por ejemplo la mensajería de texto para los estudiantes nosotros como PAN no tenemos acceso a eso o el correo funcionarios nosotros como PAN no lo tenemos tampoco digamos tal vez ustedes en ese aspecto si a nivel de ya como decisión de autoridades se tomara o como un acuerdo también que en casos propiamente como este tipo que hemos vivido de emergencia la DETIC tenga la potestad de comunicar directamente propongo sí es que a mí me preocupa ah ok puertito de la parte que ustedes exponen bueno yo entiendo la mitad ya yo estoy en la década de los 50 hay muchas cosas que son difíciles verdad pero lo que yo veo de la exposición de Yarit es el aspecto humano verdad de que somos la angustia yo sé que ustedes han hecho todo lo posible y que tienen muy buena intención verdad pero quiero rescatar de verdad lo que dice Yarit algo tan pequeño como nos explicaste que lo de la mensajería tan insignificante que se toma la decisión de quitar le produjo a un estudiante una angustia terrible a varios estudiantes entonces tal vez esas pequeñas decisiones también hay que compartirlas yo creo que el espíritu de Yarit va por ahí entonces lo único que yo quería era resaltar pues eso son personas se genera mucha angustia entre más edad tenemos más angustia nos genera entonces que lo tomemos en cuenta esa coordinación para tomar decisiones pequeñas o grandes que hay que tomar don Luis muy rápidamente bueno no quisiera retomar lo que doña Yarit dice porque lo resume lo que estamos viviendo en las escuelas el problema principal es que no se ha tomado en cuenta el problema y el daño que le estamos haciendo al estudiante yo he tenido llamadas de estudiantes en que me dicen mire salí de no sé dónde para venir a Buenos Aires o para venir a Upala cuando ya me logro poner una computadora no hay manera entonces ya perdí todo el día me tengo que ir para allá porque no funciona me alarmó algo que dijo Jeven en el sentido de que no se puede garantizar que en el 2016 en el primer cuartel vayamos a tener una crisis similar cuando ya todo esté pasado entonces eso sí me alarma o sea yo a través de doña Sonia voy a hacer llegar mis observaciones porque sé que quitaron algunas aplicaciones como rubricas y una serie de cosas que nos están afectando pero lo hacemos ahí parte pero para este consejo creo que es importante ahondar o asegurarnos de que en el 2016 no estemos pasando una problemática porque sí me preocupó lo que dijiste que para el primer cuartemestre del 2016 no podía garantizarse de que no vayamos a estar en una crisis igual o mayor y el estudiante estamos dejando una pésima imagen ante el estudiante el estudiante siente que realmente estamos como en ese sentido algo de patitos se cae no sabemos llama al director de la escuela no sabe qué responderle porque como vos decías no hemos tenido una comunicación directa hasta después de muchos días se nos informa entonces el director que se supone que es la máxima autoridad dentro de la escuela no sabe qué es lo que está pasando entonces sí me parece que es importante lo que vos dijiste de garantizarnos de que no vaya a ocurrir esto en el 2016 bien muchas gracias antes de ah bueno doña Yari quería hacer algunas conclusiones y luego le voy a perdón le voy a dar la palabra a doña Lisset para que les comente sobre la comisión que les acabo de hablar sí bueno en torno a todo esto que hemos estado viviendo hay algunas conclusiones que hemos sacado y algunas más en mi papel como directora otras surgen de la conversa con los compañeros y compañeros creo que es necesario ya que existe la comisión de contingencia analizar la necesidad o más bien determinar si es preciso ajustar este periodo académico al menos por no sé unos 15 días porque me parece que hay situaciones particulares que deben atenderse hay casos de estudiantes que no sé cómo se van a manejar y por ahora no se me ocurre otra cosa que eso no sé qué viabilidad habrá pero hay algo que hacer en ese sentido o sea no podemos dejar que el asunto quede como a medios a medias tintas ¿verdad? en torno a todas las afectaciones que han tenido yo digo que tanto estudiantes como profesores y profesores lo otro que creo necesario y yo no sé si la comisión de contingencia va a asumir esa esa tarea es la de que se construya una estrategia de trabajo permanente y no sé cómo sostenerlo pero creo que es muy necesario entre la DITIC el PAL y las escuelas hablo de cátedras y carreras yo bueno para todas es claro que la universidad tiene que caminar hacia el uso de plataformas por es obvio por nuestro modelo pero en esas condiciones yo creo que no podemos estar sacrificando procesos y la imagen de esta universidad ante no sólo ante estudiantes nacionales sino también ante estudiantes extranjeros el otro asunto que yo aquí lo hago desde mi visión verdad no con el ánimo sino más bien de encontrar soluciones es la importancia que tiene potenciar el trabajo colaborativo y creo que empezando en la DITIC a mí me parece que para Francisco es sumamente complejo todo es entramado yo creo que él con su equipo tiene que tener una buena comunicación para que la toma de decisiones no esté en manos de pocas personas o en manos de solo Francisco y yo no sé si uno podría pensar si será necesario contratar a un experto en Moodle 2.5 porque me parece que este bueno y que este experto tenga experiencia en el manejo de la concurrencia o sea cantidad de estudiantes o de usuarios entre comillas que se conectan a la vez en un escenario como el que pretendemos tener en el 2016 y que digamos pueda elaborar un informe sobre las condiciones que necesitamos tener para poder garantizarnos éxito en estos procesos eso lo digo porque me parece que aquí hay una evidencia clara de que hay como circuitos que se dieron verdad y no convenientes el otro asunto que me parece que es importante también y yo aquí es Yeudrin y Francisco porque eso es como lo que lo que hemos concluido es que este las pruebas que se hacen los están así las hacen técnicos del PAL pero este los técnicos del PAL no sé cómo hacen esas pruebas de manera que se pueda concluir sobre el funcionamiento de ellas con situaciones que en el fondo son irreales o sea que es un poco lo que Yeudrin decía bueno se clona un curso o una verdad una asignatura pero eso no se hace como con un pilotaje y con muchos estudiantes sino que es con poco si no se sabe cuál va a ser el comportamiento y eso creo que esa parte no la conoce en detalle no sé si estoy equivocada pero un poco eso sí lo he captado por parte de la gente a cargo de Francisco en este caso y me parece y me parece que también no sé qué va a pasar en adelante pero yo solicitaría que no se eliminen herramientas de trabajo en la plataforma sin haber hecho las consultas a las cátedras y me parece que es necesario que se dejen de tomar decisiones unilaterales en este sentido creo que estaría tranquila bueno ahora creo que quedo tranquila a medias en el sentido de que ustedes dicen que hay respaldos y si digamos esa realidad no va a cambiar hasta habría que pensar en lo que va a ocurrir en el 2015 si debemos ir con todas las asignaturas o qué podemos hacer para no para que no se provoquen estas situaciones tan perjudiciales para todos en nuestro quehacer ay me faltaba otra cosa este no sé si 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 con lo de la comisión de contingencia ya ya eso desaparecería pero este existía una comisión LMS la comisión LMS que este ahí si había interacción entre el PAL entre entre el PAL este me parece que yo sé que hay gente de las escuelas en el caso de la escuela está Viviana y creo que en el caso de la escena está Roy entonces creo que y que esa comisión se podría reactivar para que sea digamos una forma de ir a socializar las situaciones que surjan y encontrar ahí soluciones eso sí con representantes de todas las unidades académicas no sé es que ya no sé ni qué pensar pero esa es parte de las son parte de las de las reflexiones y de las sugerencias que en torno a lo que acontece hemos también venido pensando en el caso de la escuela y algunas particulares propias Víctor Hugo Fallas del sistema de estudios de posgrado nosotros fuimos los primeros en usar una plataforma y únicamente puntear dos cosas que se dijeron ahora que me parecen elementales primero que nosotros tenemos una población estudiantil extranjera que cuando se falla entonces es muy difícil comunicarnos con ellos y se hace calmarles la atención también es muy difícil porque entonces supone toda una desconexión para ellos incluso a nivel telefónico y a nivel de todo y luego si con sinceridad si la cosa no está lista para el 16 y habría que comenzar a usar correos otra posibilidad pues que se diga con toda tranquilidad y transparencia no pasa nada para nosotros porque para nosotros es más fácil decirle a los profesores pues muy bien vas a trabajar en correos hasta que la cosa esté cimentada que abrirla otra vez y entonces otra vez vuelve a pasar sino como como ir como con cautela por lo menos con nosotros pero entonces que lo tengan a bien porque quiera lo o no tenemos una población muy sensible y en ese yo pediría un poquito de consideración para nosotros nada más Sí, nada más muy rápido tal vez rescatar digamos que esto no se justifica pero es esperable o sea digamos tampoco hemos rescatado la parte buena que tiene que es digamos el decir que estamos desarrollando una plataforma nuestra ¿verdad? Bueno nuestra entre comillas pero sí mucho más nuestra que la anterior a mí me parece que eso es importante rescatar hay cosas o pruebas que yo creo que no se pueden hacer de mentiritas ¿verdad? Digamos yo no puedo probar algo si no tengo seguramente todos los estudiantes en línea es cosas que quizás molestan pero que tendrían que haber pasado tienen que pasar y cuando nosotros decimos inclusive lo dice Víctor ahora mejor no abramos una plataforma si sabemos que no va a funcionar yo pienso que no hay que abrirla posiblemente hay que equivocarse hay que superar y vivir estas angustias que estamos viviendo yo la viví como estudiante fue terrible porque yo le contaba a ella que yo abría la plataforma iba a lavar los trastes para que me abriera la tarea iba a lavar los trastes cuando venía ya estaba abierta la tarea pero cuando terminaba de hacer la tarea ya la clave se me había vencido entonces ponía enviar y ya la tarea se me había ahorrado entonces iba de nuevo o sea ponía la clave y otra vez hacer la tarea pero inclusive mis compañeros de inglés que son muchachos jóvenes entendieron perfectamente digamos como el problema y yo no vi que fuera como tiene su caos pero tampoco como que a mí me parece que son cosas que tenían que pasar para poder superar esto y avanzar lo que sí me parece es la comunicación si nos hubieran dicho a tiempo si nos hubieran comunicado a tiempo yo creo que hubiéramos bajado muchísimo la angustia entonces a mí la comunicación sí me parece que fue una cosa que se pudo haber arreglado desde el inicio y la otra cosa tal vez para que doña Lisseta ahora que va a hablar nos explique como la relación entre el proyecto de desarrollo de Moodle o la comisión LMS el proyecto como tal y cómo entra el asunto de la contingencia porque yo no sé aquí si es el huevo o la gallina la contingencia o el proyecto y cómo entra esto aquí porque ahora preguntaban si esta comisión va a arreglar los problemas y yo creo que los problemas van bien ya se han ido o sea venían arreglándose y cómo entra me cuesta mucho como entender este enlace Ok muchas gracias nada más doña Lisset ya le voy a dar la palabra por efectos de agenda vamos a terminar con las palabras doña Lisset para efectos de agenda decirles que el taller con el instituto de formación municipal ya está programado para el 18 de marzo a las 8 y 30 de la mañana en la escuela Juan 23 ya hay representantes de todas las unidades académicas y van a estar allá trabajando yo voy a ir un ratito obviamente si los directores de escuela me quieren acompañar particularmente todos enviaron los integrantes del taller todas las escuelas y entonces las demás unidades de manera que el 18 de marzo a las 8 y 30 estarían en la escuela Juan 23 sobre estado de diseños y planes de estudio si a ustedes les parece bien este consejo me da permiso nosotros mañana los cuatro directores de escuela tenemos un día de trabajo una encerrona de trabajo si a ustedes les parece podemos entonces tomar el acuerdo de enviar este punto a la reunión de mañana para solventar las situaciones que allí se presentan como son temas solo de las cuatro escuelas parece que sería conveniente para poder atender toda la agenda del día de hoy doña Lisset sí gracias doña Katia buenos días compañeros y compañeras no es no es muy fácil referirse a todas las cosas que hemos escuchado sobre esta situación pero me gustaría hacer un pequeño resumen y lo primero es que como universidad descubrimos dos asuntos que son de suma importancia y es que uno no tenemos un plan de contingencias las contingencias no pueden ocurrir y que veamos a ver cómo las resolvemos los planes de contingencias sirven para que hayan protocolos de comunicación de atención grupos de trabajo claridad y no tenemos plan de contingencias si está previsto que se iba a hacer pero eso me lleva a la segunda observación y es que en general no tenemos sentido de urgencia o sea si está previsto que se iba a hacer un plan de contingencias en algún momento pero la contingencia la tuvimos y ha sido muy fuerte entonces lo que hicimos en el consejo de rectoría fue crear el grupo de contingencias ya si dentro de seis meses el COVID crea otra estructura y lo que sea no importa probablemente en seis meses ya hemos logrado hacer un plan de contingencias y es solo de contingencias TI en lo que nos estamos concentrando ese digamos es el primer el primer mea culpa que tenemos que hacer como institución que no lo teníamos pero que es nuestra misión en ese grupo de trabajo hacerlo y ya estamos trabajando en hacerlo dividimos la reunión del lunes en mitad esta contingencia mitad como vamos a hacer el plan y lo segundo es como universidad tenemos que reconocer que no somos expertos en Moodle no tenemos expertos en Moodle y deberíamos de ser los expertos en Moodle y no podemos dejar que pase más tiempo sin que seamos expertos en Moodle y tenemos gente muy muy buena María Luis es muy buena Luis Diego es bueno Diego es bueno Andrea es buena son gente muy buena pero no hemos tenido y quien si tengo que asumir la responsabilidad yo la asumo pero bueno como institución no hemos decidido tenemos que ser expertos en Moodle y donde están donde está la gente que sabe más de Moodle en el mundo y ahí tenemos que capacitarnos y tenemos que saber la nueva versión y la que sigue y la que sigue como funciona y tener un proyecto de investigación y desarrollo constante sobre el tema de Moodle etcétera eso es algo que ya en lo que ya estamos trabajando lo que ha dicho doña Yarit de una o de otra forma lo estamos abordando por ejemplo identificamos la persona que más sabe sobre el código Moodle en el país y ya le contactamos y estamos detrás de eso se llama Ricardo Villalón y esperemos que en un año se llame María Luisa o se llame Andrea o se llame alguna de las personas de la UNED porque la UNED tiene que ser la líder en Moodle esa es una de las decisiones y esta comisión de contingencias entonces que está haciendo es solo para contingencias TI y no necesariamente para Moodle porque podemos tener otra contingencia que es lo de vender los manuales del conductor que funciona o que no funciona pueden ser otras solo las relacionadas con TI y me parece muy conveniente si doña Yarit o algún director en este caso doña Yarit quiere acompañarnos en este proceso los lunes en la tarde es que vamos a estar trabajando porque es enriquecería mucho la visión de un director o de una directora y lo que esperamos es en un corto mediano plazo entregarle a la universidad ese plan de contingencias TI Fran está muy comprometido con esto ya nos mandó documentos suficientes María Luisa también yo creo que no es falta de compromiso de interés de dedicación etcétera sino que como universidad no habíamos dedicado el tiempo y el compromiso y el talento a tener un plan de contingencias y ya estamos trabajando en eso ¿qué resultados tendríamos? bueno cuando sucede algo con Moodle ¿quién da la alerta? ¿quién comunica a quién? ¿cómo se comunica a los estudiantes? ¿cómo se comunica a los encargados de cátedra? ¿cómo se toman las decisiones? son protocolos y si se va a migrar todo de una sola vez o no en la próxima migración si se va a migrar un 20% primero para prueba y se deja el 80% en la anterior si tenemos un espejo si tenemos una redundancia como está prevista en Cartago y entonces se cae completamente el sistema ¿quién en Cartago va a mover el switch y a subir y a levantar la plataforma de espejo? etcétera eso hoy no existe pero es lo que estamos haciendo y tenemos que decidirlo si esos protocolos no se pueden improvisar porque sería lo que nos ha sucedido esta vez ¿quién comunica? o sea solamente eso no está suficientemente claro lo estamos aclarando y en ese proceso acordamos yo le comunico al consejo de rectoría yo me comunico con doña Katia un SMS se escribe doña Katia lo revisa ¿quién se comunica con los directores? con los tutores no se puede improvisar entonces en resumen vamos a trabajar en darle seguimiento a esta contingencia porque no se da por resuelta ese plugin se elimina pero tenemos que monitorear y puede ser que mañana ocurra algo o puede ser que ahora todo esté perfecto entonces el seguimiento a esta contingencia y el desarrollo del plan suponemos que en unos de aquí a junio ya tenemos un plan y si el COVID está listo y quiere que lo traslademos lo trasladaremos y ahí termina esta comisión o si no ahí veremos qué ocurre y lo último que digo es que la propuesta doña Yarit de que si la comisión de LMS no está activa hay que activarla ya si fuera que no está activa pero al rato sí está activa pero no es la duda que presentaba creo que era Marianela sobre cómo se relaciona con la comisión de contingencia yo creo que espero haberlo aclarado la comisión de contingencia solo hace el plan de contingencias desarrolla protocolos y para todos los sistemas solo termino diciendo que el mapa no tenemos un mapa de sistemas la arquitectura de los sistemas estamos trabajando en ese mapa de sistemas cuando tengamos el mapa de sistemas le vamos a poner qué color tiene cada uno y este va a tener color rojo porque es prioridad institucional cuando se atiende en contingencia se atiende en cold warm o hot este va a ser rojo porque es el corazón de la academia con eso creo que termino no sé si algo más con eso terminamos el consejo también doña Lissette sé que ya tenía que hablar sobre el MS nada más que está activa ¿verdad? desde el 2013 se heredó por así decirlo el plan de la comisión que estaba anteriormente y consistía básicamente en velar por la ejecución de este proceso de migración que estamos trabajando de hecho termina este año digamos según el acuerdo termina este año la labor de la comisión se han enviado dos informes al congreso que era lo que también nos solicitaban bueno nos solicitaban unos envió dos pero básicamente digamos esa comisión era como velar un poco por este proceso de migración a nivel de FAL las escuelas porque hay representación de escuelas y de la de ti como comisal de ejecutora ok muchas gracias levantamos la sesión a las 10 y 25 gracias a las 10 y 25 gracias a las 10 y 25 a las 10 y 25 gracias gracias a las 10 y 25 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 Gracias. 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 Buenos días. Vamos a dar inicio al COVID en esta ocasión y esperamos que ya de ahora en adelante lo transmitirá Onda UNED de tal forma que tanto con VIACA como el COVID es transmitido y saludamos entonces a las personas que están conectadas a Onda UNED que desde los centros universitarios o desde cualquier instancia nos van a escuchar. Ustedes han visto la agenda, vamos a dar inicio con la agenda que siempre tiene como primer punto los informes de la vicerectora. En la sesión anterior, como vimos en el acta, lo que acordamos fueron cinco prioridades para este 2015. Entonces el informe se va a relacionar con esas prioridades siempre. Vamos a entonces dar inicio con el informe que yo les hago y en la segunda parte de la sesión tendremos tres presentaciones que están en la agenda y que tienen como objetivo encontrar o construir los canales de articulación para los proyectos o actividades que nos van a presentar. El primer punto que les informo es en la sesión anterior que tuvimos un miércoles, yo les comenté que al jueves siguiente probablemente iba a ser convocada por el consejo universitario para analizar el tema de las plazas que habían quedado pendientes, aumentos de jornada y plazas, eso es lo primero que les informo. Esas plazas por las cuales me invitó el consejo universitario no fueron aprobados, aumentos de jornada para tres personas investigadoras y dos plazas nuevas para el CITED. En coordinación con don Luis Montero preparamos una nota para que el consejo universitario revisara esa decisión y por esa razón me invitaron y afortunadamente les informo que después de varias horas de explicar de qué se trataban los proyectos, cómo esas personas estaban, una coordinando la red de cambio climático, otro asistiendo, la otra es la señora María Maglianessi que lo que estábamos pidiendo es un aumento de jornada de un cuarto de tiempo para una investigadora que está terminando su tesis doctoral, que tiene publicaciones y que ganó concurso de fondos en CONAR, etcétera. Y las dos primeras plazas de profesionales que tiene el CITED también fueron aprobadas. El cambio importante que les quiero mencionar relacionado con estas plazas es que fue propuesta de la Vicerrectoría de Investigación que el consejo aprobara esas plazas y quedaran destacadas en la escuela. Y esa propuesta que hicimos fue así aprobada por el consejo universitario. Aún tenemos un grupo de compañeros y compañeras en la modalidad de servicios especiales que ya es mucho menor y para el que vamos a hacer una propuesta concreta que se las traeré a ustedes y que esperamos la vea el consejo universitario este año. Entonces, eso es el primer punto que les informo que ocurrió y que cuyo desenlace fue positivo y marca ya un cambio en la ubicación de las plazas que se aprueben en el tema de investigación. El segundo tema, se interrumpen en cualquier momento que quieran hacer alguna observación. El segundo tema es que tuvimos la visita de la cooperación coreana. La cooperación coreana, el KDI, el Korean Development Institute, visitó la UNED porque hay un convenio de cooperación Costa Rica-Corea para mejorar la competitividad de la MIPIME. Y conocieron del observatorio de la UNED, nos visitaron, les hicimos una exposición de los hallazgos en la que no me voy a extender, pero sí les digo que fue un gran logro. Primero, que en este proyecto de cooperación internacional nos permitieran presentarles el parque empresarial real del país, no el que dicen algunas fuentes, sino la fuente nuestra les plantea un parque empresarial que incluye el sector semiformal. Lo que ocurre con este proyecto es que a raíz de esa presentación que hicimos, ellos invitan a la UNED a una misión a Corea para conocer un sistema que tienen ellos de verificación de la calidad de la MIPIME. En Corea, cualquier empresario o empresaria de cualquiera de las áreas, con apoyo del Estado, se certifica o certifica su calidad, si es en alimentos y bebidas o si es en producción textil, en lo que sea, certifican su calidad. Nosotros en el país estamos muy lejos de tener un modelo así que es indispensable para la competitividad y también para el encadenamiento de estas empresas. Invitan a la UNED, la invitación está cursada al señor rector y esperamos que alguien de la universidad pueda participar en esa misión. Definitivamente, yo no participaré, pero esperamos que lo pueda hacer el señor rector o doña Katia, que también tiene un interés en un instituto o universidad coreana de educación a distancia. Pero este proceso de internacionalización de la investigación me parece importante informarlo. Otra cosa que acordamos es que íbamos a hacer divulgación con una agenda de coyuntura, hicimos una publicación en el periódico, espero que algunos de ustedes o todos la hayan visto un domingo y en esa publicación como UNED, no como investigación, ni como una escuela, ni como un centro, sino como UNED, presentamos 11 apoyos para la comunidad nacional relacionados con el ciclo lectivo. Apoyos en física o en matemática o en informática o etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte del cumplimiento de la agenda de coyuntura. También en este mes recibimos una importante noticia, una grata noticia, y es que en el 50 aniversario de un journal de mucho prestigio en psicología, un journal de cobertura mundial, en el 50 aniversario escogieron de cada década los dos mejores artículos, los más citados. Y uno de esos artículos seleccionados es del autor que está con nosotros hoy, del doctor Benicio Gutiérrez. Entonces, en la celebración de este journal de cobertura global de gran prestigio, se reconoce la labor de un artículo publicado por un investigador de la UNED. Es un journal con sede en Londres y creemos que ese es un reconocimiento muy importante y aprovecho para reiterar la felicitación al doctor Gutiérrez. Sí, ese es un gran reconocimiento. Vale muy bien el aplauso. Sí, esa es la UNED proyectándose internacionalmente. Otro tema que también decidimos en ese desarrollo de capacidades es la capacitación. La universidad, gracias a doña Rita, invierte en bases de datos e invierte en un sistema que se llama Pivot. Gracias a esa colaboración tenemos un experto que nos visita e hicimos dos capacitaciones. Durante un mismo día tuvimos cerca de 50 personas capacitadas en la base de datos Pivot. Que es diferente a todas las demás y que es un recurso que les ruego nos ayuden a divulgar. No es muy difícil de utilizar. ¿Y qué es? Es la base de datos a donde se registran todos los fondos de cooperación del mundo. Entonces, por una palabra clave, usted pone ahí sociedad, migración, pyme, mujer. Con una palabra, usted puede encontrar todos los fondos disponibles para la investigación y para posgrados que hay en el mundo. Y los TDR o los términos de referencia, el contacto, etcétera. No sé si doña Rita quiere ampliar sobre el tema, pero quiere ampliar. Sí, le doy la palabra a doña Rita. Aprovechar para informar que la base de datos está ya en la página web de la biblioteca. Y que sí, efectivamente tuvimos toda esta capacitación, pero si alguien necesita que se le capacite, la biblioteca también puede darles la capacitación en el momento que los soliciten y puede ser individualmente, puede ser en grupos. Nada más nos avisan con anticipación y con mucho gusto. Buenos días. Humberto Aguilar, Ciencias Sociales. Sí, doña Rita, voy a tomarle el ofrecimiento. Porque, como usted puede darse cuenta, en las escuelas tenemos comisiones de extensión y comisiones de investigación. Y a mí me encantaría que tanto la Comi como la Comex, y en el caso también de la escuela, tenemos otra comisión que es la Comisión de Asuntos Docentes. ¿Por qué la Comisión de Asuntos Docentes? Por ejemplo, es una comisión que vimos la necesidad de crear e integrar para coordinar todo lo que es la capacitación, la actualización del personal, que ciertamente en la institución está el CESED para eso. Pero a veces el CESED nos pide que seamos efectivos, que seamos puntuales en lo que se necesita. El CESED no puede adivinar cuáles son las necesidades que tienen las comunidades académicas. Entonces nosotros, a través de esa comisión, atendemos el área específica de docencia. Pero en el tema de la cooperación internacional, y cada vez la universidad se ve más limitada a disponer de recursos para investigación, y casi solo, bueno, ya no se está alcanzando ni para los cursos regulares que tenemos, hay una limitación ahí fuerte. Entonces mucho menos en el área de extensión de investigación, y esto nos da una excelente noticia para empezar a trabajar esos fondos. Perfecto, es bastante fácil de usar, en realidad con una hora, hora y media máximo, uno crea su perfil, uno entiende cómo funciona, y es bastante fácil de usar. Y si uno ya se registra con unas palabras clave, empiezan a llegarle al correo, semanalmente, ya a mí me están llegando semanalmente, en mis temas, cuáles son las oportunidades que van surgiendo. Les informo también que la biblioteca está organizando otra capacitación sobre el uso de las bases de datos para investigación, y esa está en proceso de organización, ¿verdad? No sé si ya tenemos la fecha, el 27 de marzo, que esa es otra cosa. El uso de las bases de datos, tenemos una gran oportunidad en las bases de datos para efectos de investigación, pero las subutilizamos, y realmente la universidad ha hecho una muy importante inversión, los que usamos las bases de datos nos damos cuenta de la riqueza que hay, y de que podemos bajar artículos completos de journals, que se publicaron en diciembre del año pasado y ya los podemos bajar, entonces es muy importante la participación en esta capacitación, que nos ofrece también en coordinación la biblioteca. Otra capacitación, pero esta es para la mayoría de nosotros sobre control interno, que no tiene nada que ver directamente con investigación, pero sí les cuento que mucha de nuestra gente del sistema de investigación está en una capacitación hecha a la medida para, o a la medida no, hecha para un grupo de gente de investigación que está hoy empezando ese curso. Y el otro que definitivamente sí es de investigación y está por iniciar también, lo ofrece el CESET, es de epistemología, y ese Johnny es el que colabora o coordina eso, no sé si tenemos fecha para ese curso, pero que también empieza en marzo, y epistemología es una de nuestras grandes debilidades y necesidades, y tenemos un compañero realmente muy calificado, muy bueno en el tema que con el apoyo del CESET ofrece ese curso de epistemología. ¿Ya está lleno? Bueno. Ya está lleno, eso quiere decir que sí tenemos esa necesidad, son 28 personas que tienen un proyecto y que entran al curso de epistemología. Si sentimos necesidad de abrirlo nuevamente o más rápido o uno pronto, pues ustedes nos dicen para gestionarlo. Doña Mari Cruz, aquí está el micrófono porque lo estamos transmitiendo por Onda Unet. Nada más, por favor decir el nombre y luego participar. Gracias. Buenos días a todos, Maricruz Corrales de la Vicerrectoría de Investigación. A todos y todas, es nada más para también incluir dentro del informe de la señora Vicerrectora, la invitación cordial de que también con el CESET he venido coordinando, una vez más por iniciativa de la Comies de Sociales y una inquietud presentada también por la Comies de Exactas y Naturales, una charla inicial el 14 de marzo, si mal no recuerdo que es un martes, de 8 y media a 12, no sé todavía el lugar a definir sobre lo que son los procesos investigativos, por eso quizás está coincidiendo la capacitación de la biblioteca y manejo de las bases de datos y bibliotecas virtuales, porque la intención es empezar a reforzar que requiere un proceso investigativo y entonces tener durante un mes una serie de consultas en foro virtual, en ese mismo mes realizar la capacitación de parte de la biblioteca para que en mayo inicie otra versión más del curso de investigación acción, que en este momento o para este año se piensa ampliar un poco más a mes y dos semanas según la solicitud planteada desde el año pasado. Entonces, para que por favor, eso se va a divulgar de igual manera por los medios de la institución, pero para que entonces aprovechar el momento de que se está aclarando de las capacitaciones. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continúo, estamos en relación a la agenda de coyuntura también trabajando en tres propuestas de pronunciamiento para este consejo y el consejo universitario. Una es sobre talento y alta dotación en coordinación con la escuela, con doña Yarit, doña Crisia, yo creo que ya se reunieron y ya lo vieron en coordinación con la escuela porque recientemente se aprobó el reglamento de la ley y se va a tener que capacitar a todos los docentes del país y en Costa Rica en realidad no hay una gran cantidad de expertos y expertas en ese tema. En la UNED tenemos a una conocedora del tema y que ha liderado incluso el proyecto de la ley que es doña Crisia, que está en coordinación con la escuela para hacer esa propuesta de pronunciamiento. También don Roger Ríos presentó una propuesta de pronunciamiento sobre la zona económica especial de Limón, ya fue entregado al consejo universitario para que fuera valorado y don Víctor Méndez y Marta Calderón están trabajando en la propuesta de pronunciamiento sobre cambio climático. Lo otro que les informo es que a raíz del consejo anterior que tuvimos, don Eduardo me invitó al consejo de escuela de administración, fue muy grata esa participación, me parece, don Eduardo puede ampliar, pero presentamos el informe del sistema de investigación, presentamos Geovisión que ahora lo presenta Carlos y fue creo que una buena experiencia, no es la primera vez que vamos al consejo de escuela, pero me parece que ayuda a refrescar y a renovar ánimos para desarrollar investigación. Después de ese consejo de escuela me contactaron de la cátedra de Mercadeo, ayer tuve reunión con ellos y están trabajando en un nuevo proyecto. ¿Quieres referirse al tema? No, no, ok. El proyecto de comunidades sostenibles que me gustaría también destacar de la Escuela de Ciencias Sociales, es un nuevo proyecto que en coordinación con don Humberto se está impulsando y me parece que es sumamente innovador porque existe un modelo de CST que es certificación de sostenibilidad turística, que se le da a una empresa, pero lo que está proponiendo la escuela y la carrera de turismo y la cátedra de turismo es hacer un modelo para promover que sean comunidades sostenibles y que haya alguna especie de certificación que daría eventualmente la UNED en coordinación con el ICT y con otras instancias para comunidades sostenibles. Me parece de gran importancia este proyecto y lo menciono porque imagino y estoy segura que otras áreas de la universidad podrían participar en este proyecto. No sé si don Humberto quiere agregar algo. Sí, Humberto Aguilar, Ciencias Sociales. Es un intento porque efectivamente como lo dice Lisset, hay todo un protocolo para certificar empresas muy vinculadas a un mercado que tiene que ver con la responsabilidad social, o sea, el tema de la sostenibilidad ambiental, cultural. Sin embargo, el intento nuestro es hacia las comunidades, porque en los proyectos de certificación de sostenibilidad en empresas, la comunidad es un complemento, la comunidad es como un sujeto pasivo y acá queremos darle como la vuelta, de qué manera las comunidades tienen un papel más activo. Sabemos que, por ejemplo, en el modelo dominante en Costa Rica es un trus, son enclaves turísticos que absorben, generan muy poco empleo o empleo muy poco calificado y no tienen economías de escala, no hay economías de articulación o encadenamientos y eso el país pues no lo denuncia, sino que más bien lo incentiva, porque estas empresas vienen, pero hay una cuenta satélite en el Banco Central, pero muy difícil de detallar, que es cuánto efectivamente le queda al país sobre cada dólar por turismo, porque si uno encuentra datos sobre empleo, ahí son diferentes las fuentes, si usted consulta la caja le da una cifra y por lo general como son estacionales, el empleo en turismo, temporada baja, temporada alta, no se registran muchos datos, sobre todo en la pequeña empresa sobre empleo, pero bueno, todo esto ha nacido como una preocupación de la carrera de turismo, que quiere ir un poquito más allá y con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación vamos a estar asignando a una persona por el momento un cuarto de tiempo como para modelar la propuesta y después vamos a ver si lo podemos apoyar con mayor decisión. Gracias don Humberto. Ya para terminar con este informe, dos cosas más y creo que don Luis Paulino también va a informarles algunas cosas sobre CICDE. Dos cosas más, hicimos una visita a CITET el viernes pasado, el señor rector, dos tutores, una tutora, un tutor, don Franklin, Marielena Murillo y yo. Me parece que fue muy enriquecedora esa visita en lo que respecta a investigación, los avances en los laboratorios de fitoprotección, el enfoque en biotecnología, suelos y el enfoque de agroturismo siguen siendo los pilares de CITET. La reunión fue con la comunidad y lo que les informo no les va a sorprender porque nos pasa la mayoría de las veces si nos reunimos en comunidades. Lo que quieren es más de la UNED, lo que piden es más de la UNED, quieren tener carreras que se den en CITET, aunque sea un centro de investigación, quieren tener más cursos de extensión y me parece conectando cosas, que ese ejercicio de comunidades sostenibles podría ensayarse con la colaboración o en conjunto con CITET porque es una comunidad también muy comprometida con bandera azul, con el tema ambiental, etc. Podría ser una buena idea. Se inició el laboratorio de cómputo que era una necesidad para la comunidad, ya se instalaron los equipos, etc. Falta mucho por hacer en CITET, por supuesto estamos en una fase diría muy inicial en cuanto a los laboratorios, en cuanto a lo de investigación, pero lo más difícil en cuanto a infraestructura que había que resolver, ya se resolvió, sistema eléctrico, sistema de infraestructura, que era nuestra gran limitante en CITET, ya está resuelto y si ahora tenemos a dos profesionales más que van a poder trabajar en CITET, estoy segura que ya la escuela con mayor, va a ser un catalizador para el CITET el tener estas dos personas y la escuela ya con mayor apoyo podrá impulsar los proyectos de investigación. Termino con el tema de becas a terceros. Una gran necesidad que hemos tenido y que no se había podido resolver es el tema de darle a los estudiantes apoyo financiero, una beca para que participen en proyectos de investigación. Lo hemos intentado de una forma y de otra y algo se ha logrado, por lo menos de viáticos, etc. La buena noticia es que ya estamos muy cerca de poder aplicar un mecanismo y en esto agradezco toda la gestión que ha hecho María Maglianessi, Ana Ruth y Maynor, y doña Cristina Pereira, porque fondos ganados en CONARE tenían un rubro para becas para estudiantes en ese proyecto de investigación. Entonces, todas las veces que en la universidad nos decían, no, aquí no se puede, no, nuestra normativa no lo permite, ahora que ya hemos comprobado que las otras universidades lo hacen y que obtuvimos fondos externos para ese propósito específico, lo vamos a empezar a hacer y esperamos que así como el Fondo de Movilidad de Estudiantes este también crezca con el tiempo y cada vez más podamos tener estudiantes, no colaborando a Don Orem, sino con beca de estudiante o asistentes de investigación en proyectos de investigación. Con eso termino esta presentación, si tienen alguna pregunta, bienvenida y le doy la palabra a Don Luis Paulino para que se refiera al CICDE y posteriormente empezamos con la presentación del doctor Johnny Valverde sobre la visita de la doctora Ana Rodera. Don Luis. Gracias, Lissette. Buenos días a todos y todas. Quisiera rápidamente comentar cuatro cosas que me parece que tienen interés de ser mencionadas acá en este consejo de vicerrectoría. Pues hacer una breve referencia a una actividad de la cual supongo que ustedes se dieron cuenta que fue el foro que hicimos en relación con el famoso libro de Piquití, El Capital en el Siglo XXI, un libro que ha causado tremendo impacto a nivel mundial y que ha puesto de moda en el debate público el tema de la desigualdad social, obligando incluso a los entes financieros mundiales a tener que ocuparse del asunto y a tener que ocuparse del libro. Bueno, la semana pasada hicimos un foro donde tuvimos la disertación de dos colegas economistas, amigos a los cuales aprecio mucho y este servidor sobre el libro de Piquití. Sí, yo quedé tremendamente satisfecho por la asistencia de público, fue muy numerosa, por incluso el seguimiento que la actividad tuvo en internet a través de Onda Uned y por la calidad misma de la actividad creo que fue. Y además yo creo que es el primer foro que, aunque es un libro que ha sido debatido a nivel mundial de una forma muy intensa, todos los grandes medios de comunicación del mundo le han dedicado reportajes y artículos y ha sido, ha suscitado polémica en todo lado. En Costa Rica yo creo que el CIGRE es, en general, no solo en el mundo académico, sino en general la primera organización, digamos, que tiene la iniciativa de poner en discusión esta obra. Comentarles que hemos avanzado, bueno no está, ahí está Yaris, pero si no fue Jan, hemos avanzado en el proceso de coordinación con la escuela de educación, tratando de brindar un apoyo a la escuela de educación en materia de investigación, sobre todo pensando en los equipos profesorales que tienen a cargo los trabajos finales de grabación, ya hemos tenido algunas reuniones, hemos acordado una serie de cosas, en el CIGRE estamos trabajando muy fuertemente para formularle la propuesta a la escuela, que espero, no sé, de aquí a unas dos semanas tenerla lista, ¿verdad? Tenemos incluso tres grupos, se lo cuento a Yaris particularmente, pero a todo el grupo, hemos formado tres grupos de trabajo, cada uno está a cargo de una parte de la propuesta, por supuesto estamos procurando, cuidando que los tres grupos de trabajo se coordinen bien, que la propuesta tenga coherencia, que responda a los mismos requerimientos que Jan se nos transmitió en las conversaciones que hemos tenido y la idea un poco es ver si para finales de abril arrancamos con eso, ¿verdad? Esa es la idea, es bastante pretencioso, sería una especie de curso de 40 horas entre presenciales y virtuales, ¿verdad? Con la idea de que haya una certificación que se le entregue a la gente. En línea con eso, también yo he tenido conversaciones acá con don Humberto, ¿verdad? Procurando llegar también a un acuerdo similar. Bueno, de hecho, Humberto y yo tuvimos una conversación, iba a haber una segunda reunión que por razones de ustedes, por razones de la escuela fue suspendida, yo estoy a la espera de que don Humberto se comunique conmigo para ver en qué fecha, para cuándo reprogramamos esa reunión, porque es una reunión que ya la teníamos después de la conversación en que estuvimos Humberto y yo, solo que conversamos Humberto y yo, decidimos que tendríamos una reunión más amplia con equipos de la escuela y con equipos nuestros y esa fue la reunión que se suspendió. Entonces, don Humberto, pues yo estoy a la espera de que usted me diga cuándo reprogramamos esa reunión, cuándo de nuevo, cuándo nos encontramos para avanzar en el proceso. Y luego invitarles a la presentación de unos videos que se va a realizar, la presentación que se va a realizar el viernes 20 de marzo, en horas de la mañana, toda la mañana. Es un trabajo conjunto con los compañeros de audiovisuales, como el Fernando, son tres videos que se han producido tomando como base un proyecto de investigación que se realizó en el SIC de hace unos años atrás, un proyecto que aborda la temática de la participación de las mujeres en organizaciones políticas y artísticas. Ese proyecto había sido realizado por un equipo constituido por Roxana Morales, Patricia Oliva, Bactori Gólen y María Alexandra Medina. Y sobre la base de ese proyecto se trabajaron los videos, los videos han sido trabajados bajo la dirección de Iván El-Dialobos, ha hecho un trabajo sencillamente sensacional. Estamos muy satisfechos, las compañeras nuestras, el SIC de este servidor, estoy seguro que los compañeros de audiovisuales igualmente. Yo creo que es una excelente producción, una manera muy linda de darle proyección a un trabajo de investigación. Y como les digo, esto va a tener lugar, la presentación va a tener lugar el 20 de marzo, y durante toda la mañana se van a presentar los videos, van a estar muchas de las mujeres que participaron en la investigación, mujeres que vienen de lugares lejanos como Siquirres o Guanacaste y otras del área central de San José, mujeres que participaron en organizaciones de lucha por el agua, por ejemplo, como el caso de Siquirres con las piñeras, o mujeres que se han movido en el ámbito artístico, en espacios generalmente muy masculinizados y que han tenido que dar la lucha por abrir una trayectoria en ese espacio poco amigable con la participación de las mujeres. Entonces, estos videos recogen eso. Y como les digo, muchas de las mujeres que estuvieron presentes, o sea, que fueron participantes en el proyecto, también son participantes en los videos, han sido entrevistadas, aparecen en los videos, y muchas de ellas van a estar aquí presentes, también durante la presentación de los videos. Así que, pues desde ya la invitación para que ojalá ese día nos acompañen acá. Gracias. Muchas gracias, don Luis Paulino. Con relación a ese video y a esos productos, resultados de investigación, les solicitaría que si se les ocurre a algunas personas, líderes de cátedra o tutores, que pudieran considerar esos videos como contenidos para cursos, que ojalá les recordemos que participen, porque esa es la idea, que los productos de investigación puedan alimentar, enriquecer y fortalecer la docencia. Entonces, solamente hago ese llamado, ese comercial, y le daría la palabra a don Johnny Valverde para la presentación sobre la doctora Ana Lodero. Bien, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que me da la Vicerrectoría de Investigación de hablarles de un tema que, desde mi punto de vista, pues se deriva de la participación de la universidad en proyectos de nivel internacional. Durante dos años, durante 30 meses específicamente, la universidad me dio la responsabilidad de coordinar un proyecto internacional que se llamó Oportunidad, el cual reunía a universidades latinoamericanas y europeas en la idea fundamental de la diseminación y la producción de recursos educativos abiertos. En ese momento, en el año 2012, pues es un tema que era, un tema que apenas estaba siendo como introducido, a pesar de que ya tenía desde 2002 una divulgación internacional, y ese proyecto lo que hizo fue tratar de divulgar y producir recursos educativos abiertos de tal manera que se mostrara la idoneidad y las posibilidades reales que tenían estos recursos para los sistemas educativos, tanto presenciales como virtuales y a distancia. Derivado entonces de la participación nuestra en este proyecto, se hicieron una serie de sinergias importantísimas con universidades latinoamericanas y europeas, de lo cual resaltan dos aspectos que es lo que quiero comentar. El primer aspecto es la visita de una estudiante ya graduada del doctorado en tecnología, de la doctora Ana María Rodera. Ella es doctora en tecnología y educación con especialidad en learning por la Universidad Oberta de Cataluña. Ella va a estar aquí como investigadora postdoctoral durante cuatro meses. Va a estar desde el primero de mayo hasta el 30 de agosto. Es importante destacar que ella va a definir, definimos más bien con ella dos ámbitos de cooperación, y de colaboración. Ese que ven ahí que tiene que ver con cómo ella, a través de la vinculación con las escuelas, puede definir una serie de contenidos educativos que las escuelas podrían estar interesadas en llevar a cabo a través de talleres, programas. Puede también ella hablarnos sobre el tema de la alfabetización digital, los entornos personales de aprendizaje, la web 2.0 que es muy importante hoy día para divulgar y la comunicación muchísimo más en tiempo real y muchísimo más pedagógicamente mediada. Y el segundo grupo de actividades que ella realizaría con nosotros es un producto concreto, porque nosotros queremos que esta visita pues tenga dos productos concretos que son documentos que se van a escribir en conjunto con académicos y académicas de la universidad. Esto es una primera pincelada de lo que ella estaría haciendo acá y como les digo, esto se deriva de la participación de la UNED en este proyecto internacional con la Universidad Oberta de Cataluña. Otro tema muy importante, para el cual no tengo ninguna lámina, es que también de la participación de la UNED, nosotros logramos que la Universidad Oberta de Cataluña, el Instituto Tecnológico de Monterrey y la UNED, nos vamos a embarcar en términos positivos en un proyecto para formular un programa doctoral en el campo de las tecnologías digitales y la innovación educativa. Ese programa doctoral ya está, ya empezamos a formular los primeros pasos en conjunto con el programa de apoyo curricular, quien designó a su coordinadora, Ana Cristina Umaña, a ser, junto con mi persona, y un equipo de apoyo que también gracias a la Vicerrectoría de Investigación se pudo armar para pagarles. Ese equipo de apoyo estamos pensando que en un plazo de entre dos y tres años tengamos ya la propuesta de ese doctorado, que es una oferta internacional liderada por la UNED, titulada por la UNED, pero con la participación del Tecnológico de Monterrey a nivel de profesores, investigadores que vendrían acá, los mismos estudiantes podrían desplazarse a esos países, porque una pasantía va a ser parte de ese programa doctoral y a la Universidad Oberta de Cataluña. De la conversación de ayer, antes de presentarles, antes de ideando lo que íbamos a hablar acá, pues yo les conté al grupo de trabajo que estando en Sao Paulo a finales del año pasado, me encontré en un centro comercial con una empresa comercial que estaba ofreciendo impresión 3D. Hablando con la persona encargada de la impresión 3D, le decía, ustedes como empresa, ¿qué han ofrecido a nivel de instituciones de educación pública o privada que puedan generar acciones concretas de vinculación, más bien acciones concretas de impresión 3D para la educación? Y me contaba que era muy poco, era muy poco lo que se logró, a mí me alarmó porque en Brasil se supone que va a la saga de algunos elementos interesantes como tecnologías educativas, recursos educativos abiertos, en fin, una serie de elementos de carácter pedagógico que podrían llevar a ese país adelante en cuanto al uso de esas tecnologías. Sin embargo, la respuesta me deja un poco perpleja y bueno, al final de cuentas, pues de la conversación sale la idea comercial de que me tome una fotografía o una serie de fotografías, 80 fotografías, de las cuales van a hacer una impresión digital y el resultado es este. Es una impresión en 3D, ¿verdad? De mi persona, que se puede hacer muchísimo, de hasta 20, 30 centímetros en una resina. Entonces yo me preguntaba, ¿qué uso se le puede dar a la impresión 3D? Entonces, de usos médicos, vean ustedes, una prótesis médica, se puede lograr de eso, la persona ya va a tener esa prótesis y va a lograr una interrelación diferente. También usos de este tipo como más, digamos, lúdicos, ¿verdad? Como la misma impresión 3D. Pero entonces, ¿cómo llevar todo esto al campo de la educación? Esa es la pregunta que sería importante que meditemos, ¿verdad? ¿Cómo convertir esa máquina que vieron ahí de impresión 3D, que es muy sencilla, incluso la misma impresora 3D puede imprimir impresoras 3D, ¿verdad? Es muy sencillo hacerlo, ya hay experiencias concretas y me parece a mí que es una reflexión que se debe hacer, cómo la universidad a través de laboratorios que ya están pensándose muy seriamente, el Fab Lab de la Vicerrectoría de Investigación, del cual le puede hablar un poquito más a la vicerectora, pues todo esto hace que surja la inquietud de cómo llevar estas tecnologías al campo educativo y convertirlos en coadyuvantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ahora, no sé si preguntas, porque le tocaría exponer a Fernando. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Doña Yarit. No, quería saber cómo la parte que tiene que ver con los diferentes temas que abordará la doctora en su visita acá, todavía cómo los coordinamos o cuál estrategia está pensada, pensando en la participación de las escuelas, que me parece que son temas muy atinentes. Sí, efectivamente, bueno, esta es una oportunidad importante desde que se conozca la que esta persona va a llegar, no lo hicimos antes porque hasta hace muy poco tiempo ya teníamos certeza de que podíamos traerla a ella, porque ha sido una labor de coordinación interna muy compleja, empezamos con una idea de traerla a ella bajo la figura de profesora invitada, según el estatuto de personal, pero resulta que para traer una profesora o un profesor invitado a la UNED, es tan complejo, tan complejo, que un año antes de traer a esa persona hay que crear el código presupuestario que tiene que ser aprobado por la Contraloría. Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad?, cómo vamos a lograr movilizar a personas de fuera de Costa Rica para poder pagarles su estancia. Entonces, se hizo una serie de esfuerzos importantes y el otro esfuerzo que no puedo dejar de mencionar y que tiene que ver con esas sinergias importantes que se logran a través de este tipo de proyectos, es con la Universidad Veritas. Resulta que en la Universidad Veritas hay un investigador muy importante que se llama Tomás de Camino Beck, que estuvo aquí en el Paraninfo el año pasado y comenzamos a establecer algunas comunicaciones con él y logramos que la Universidad Veritas le diera el hospedaje y la alimentación a ella, porque era más complejo para nosotros. Nosotros le vamos a dar un estipendio bastante modesto, si se quiere, de 500 mil colones al mes, imagínense, no es apenas como para sostener almuerzos, más bien transportes y otra serie de gastos, pero lo que hemos logrado hacer es que entre la Universidad Veritas y nosotros podamos tenerla a ella acá, entonces todo eso se lo digo por respuesta a que es hasta hace poco que sabemos que ya va a estar, entonces que ya va a poder llegar, entonces es ahora, en este momento, que se nos da la oportunidad de que comencemos a idear maneras de sacarle provecho a la visita de ella a través de talleres, a través de actividades, entonces este es un buen momento para empezar, ella viene hasta el 30 de abril, empecé a trabajar el 4 de mayo y por supuesto que el enlace voy a ser yo y las escuelas interesadas para sacar provecho a ella en esas y otras temáticas que puedan ser de interés institucional. Muchas gracias. En realidad, el doctor Johnny Valverde es de la Escuela de Educación y este proyecto de investigación está vinculado con la Escuela de Educación, me parece que tal vez don Johnny con doña Yarit pueden trabajar en esa definición de actividades e invitar a las otras escuelas, no sé si les parece que acordemos eso, por ser desde la Escuela de Educación que se promueve. Y en esto, la segunda buena noticia, pero que es la más importante, es que es la primera pasante postdoctoral que tenemos, o sea, no fue fácil, pero ya lo estamos haciendo una vez, entonces sigámoslo haciendo, si ustedes identifican un posible pasante o una posible pasante postdoctoral, ya abrimos caminos, ya sabemos que sí se puede hacer, ya sabemos por dónde, cómo, etcétera, y es una gran estrategia para fortalecer la investigación. Ahora le damos la palabra a don Fernando Ureña de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales sobre el tema de la cera. Adelante, don Fernando. Buenos días. En primer lugar, quiero hacer una reseña muy breve de cómo nace la cera. La cera se origina en Cuba, por allá de finales de la década de los 90, inicio de 2000, la organiza la profesora Josefina Barrera, que está ahí en esta imagen, posteriormente la doctora Josefina Barrera se traslada a Brasil a hacer su doctorado y empieza en conversaciones con el doctor César Mora, que está al otro lado en la imagen, el doctor César Mora es del Instituto Politécnico Nacional de México y deciden a partir del año 2013 fundar la Asociación Latinoamericana de Investigación de Educación en Ciencias. Cuando hablamos de investigación en ciencias es porque nos vamos a referir a física, a química, a matemática, a biología y a ciencias en todos los niveles, primaria, secundaria y universidad. Entonces, con el evento en el año 2013 en Manaos, se funda la asociación y la organiza la Universidad del Estado del Amazonas, que es la universidad donde trabaja la doctora Josefina Barrera y también aporta parte del financiamiento del Instituto Politécnico Nacional de México. La Universidad del Estado del Amazonas, a pesar de que es una universidad que tiene buenos recursos, es una universidad muy nueva y entonces tiene sus sedes un poco dispersas por toda la ciudad de Manaos. Entonces, ellos hacen una alianza con la Universidad Nilton Lins y la Universidad Nilton Lins da la sede para que se haga ese evento. Pues ahí es parte de las actividades en el auditorio. Después, cómo esta actividad se coorganiza junto con México, se decide llevar en el año 2014 el primer seminario de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Ciencias. Originalmente, se iba a hacer en el Instituto Politécnico. Si ustedes se dieron cuenta, el año pasado, el Instituto Politécnico tuvo una serie de conflictos y un par de semanas antes de que iniciara el primer seminario, todo el Instituto Politécnico cerró en señal de protesta y el doctor César Mora le tocó correr increíblemente para buscar una sede. Todos los autobuses quedaron secuestrados en el Politécnico. Si ustedes ven ahí ese auditorio, realmente es una sala de cine. Él logró conseguir en los alrededores del Instituto Politécnico un lugar que le prestó el Estado que no tenía las mejores condiciones, pero se hizo ahí. En Brasil asistieron aproximadamente unas 250 personas porque Brasil aportó una gran cantidad de investigadores. Curiosamente, en México hubo más brasileños que mexicanos. En México la cantidad de participantes descendió aproximadamente a unas 150 personas desde el evento del año 2013 Colombia había ofrecido ser la sede para organizar el evento del año 2015. La asamblea al final de en la conclusión del evento de esta conferencia acepta la postulación de Colombia bueno, ahí es parte de lo que se hizo en México, acepta la postulación de Colombia y la Colombia lo pongo entre signos de pregunta porque parece que ha habido algún poquito de problemas con la organización, la organiza el profesor Ángel Rojas que está aquí a la izquierda pero bueno ese no es el asunto sino que una vez que se hace el congreso de Brasil pues mi compañero Carlos Arguedas que por cierto tiene un mes de haber salido del país porque está cursando su doctorado en Argentina y mi persona nos comunicamos con doña Lisette y le proponemos la idea de ofrecer a Costa Rica como sede para el año 2016 con el apoyo de la rectoría con el apoyo de la vicerrectoría de investigación y con el apoyo de la vicerrectoría académica se postula a Costa Rica ante la asamblea de la asociación latinoamericana de investigación de educación en ciencias y se aprueba que Costa Rica sea la sede para este evento en el año 2016 y más que Costa Rica particularmente la UNED sea la sede del año 2016 imponiéndose sobre Ecuador que también hizo su postulación nosotros llevábamos como les dije anteriormente la carta de postulación firmada por el señor rector a la asamblea le pareció que la postulación de la UNED era una postulación muy formal y la asamblea decide escoger a Costa Rica como la sede de este evento inclusive las fechas ya están decididas eso va a ser del 25 al 28 de octubre del año 2016 posiblemente en el Radisson creo que es importante en este momento invitar a través de ustedes y hacer llegar esta comunicación a las diferentes escuelas para que se vayan presentando investigaciones de tal manera que Costa Rica tenga un papel protagónico y que la UNED tenga un papel protagónico en esta actividad de tanta tanta importancia que hay a nivel internacional esta actividad básicamente es de México a Argentina o sea es latinoamericana en las dos ediciones a las que yo he ido casi como siempre es costumbre Centroamérica ha sido representada por Costa Rica únicamente nuestros vecinos desde Panamá hasta Guatemala no sé por qué no participan Colombia participa activamente Brasil participa activamente Argentina participa activamente México también y bueno esperamos toda esta serie de investigadores poder contar con la presencia de ellos aquí en el año 2016 creo que las investigaciones que ahí se presentan desde el punto de vista de la ciencia educativa o sea cómo mejorar y cómo aprovechar todo lo que hay hoy en día en mejora de los procesos de educación física química biología matemática y ciencias bueno y también queremos hablar de otra cosa doña Lisset me pidió que les hablara un poquito de los laboratorios remotos el año pasado logramos establecer un convenio marco con la Universidad Nacional de Rosario en Argentina a raíz de una visita que se había hecho anteriormente que había hecho mi compañero Carlos interesado en la parte de laboratorios remotos en ese momento la Universidad Nacional del Litoral que está en Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario que obviamente está en Rosario Argentina son dos universidades que colaboran muy estrechamente entonces nos damos cuenta que tanto la Universidad Nacional del Litoral como la Universidad de Rosario han desarrollado laboratorios remotos la Universidad Nacional de Rosario principalmente enfocada en el área de las ingenierías y la Universidad del Litoral enfocada principalmente en el área de la enseñanza de la física entonces le solicitamos a la Universidad Nacional del Litoral que nos abriera accesos para nuestros estudiantes de la enseñanza de las ciencias y el año pasado por primera vez Costa Rica Centroamérica posiblemente tuvimos estudiantes nuestros que estuvieron haciendo un laboratorio remoto con esa plataforma que está ubicada en Santa Fe en Argentina entonces la ventaja de los laboratorios remotos es que son laboratorios reales no son simulaciones no son programas de computadora de tal manera que esa plataforma que está ahí es una captura hecha por una cámara que está en el laboratorio entonces el estudiante a través de una interfase enciende las cámaras ajusta el equipo lo libera el equipo a través de una serie de sensores y fotoceldas empieza a capturar la información el estudiante la tiene en pantalla y a través de esa información puede ir variando ese es un ahí casi no se ve pero ahí en la parte izquierda muy arriba se ve como una ruedita esa ruedita se desliza por ese plano inclinado se le pueden variar los ángulos de inclinación entonces los datos que se obtienen son diferentes entonces de esa serie de datos se le da una guía al estudiante para que haga la práctica 24 horas al día 7 días a la semana la universidad nacional del litoral nos abrió y nos mandó los códigos en cuestión de una mañana para aproximadamente 60 estudiantes que tuvieran la oportunidad de hacer un laboratorio real en Costa Rica con el equipo que está en Argentina justamente para esta semana estamos haciendo lo mismo con esa otra plataforma ese es un laboratorio remoto sobre campo magnético allá arriba a la derecha si ustedes ven ahí tienen un devanado y entonces también hay una serie de instrucciones que se le dan al estudiante y con la misma metodología que la vez anterior la universidad nacional nos abre los códigos para nuestros estudiantes ellos tienen 7 días a la semana 24 horas al día accesan a esa plataforma toman los datos como si fuera un laboratorio real porque es un laboratorio real nada más que está en otro lugar hacen el informe nos remiten el informe y nosotros lo calificamos bueno a partir de esto surge un proyecto muy importante que está radicado en la UNED y la intención nuestra es antes de que se acabe el año 2015 tener un laboratorio remoto funcionando en el centro universitario de Alajuela el proyecto se acaba de inscribir en la vicerectoría de investigación estamos esperando los fondos para llevarlo a cabo Carlos sigue colaborando con nosotros desde Argentina en este proyecto y cuando lo tengamos pues será una o espero que sea una realidad para nuestros estudiantes también con la intención de compartir este laboratorio remoto con la Universidad Nacional del Litoral que tan gentilmente nos brindó los espacios para nuestros estudiantes entonces en el momento en que nosotros tengamos nuestro laboratorio remoto también vamos a permitirle a ellos el acceso otra parte importante de lo que tiene que ver con los laboratorios remotos es la posible vinculación con el web de la Universidad de Deusto en Bilbao el profesor que está ahí que es el doctor Pablo Orduña tiene aproximadamente ocho años de estar desarrollando laboratorios remotos en la Universidad de Deusto en Bilbao les cuento que el profesor Orduña fue galacionado por el MIT como uno de los diez investigadores jóvenes más innovadores de España y que el MIT dé un reconocimiento de esos es muy importante Deusto en este momento le está ofreciendo a la UNED una pasantía guiada por el doctor Pablo Orduña en laboratorios remotos con una altísima probabilidad de que nos abran en la plataforma del web lab Deusto para nuestros estudiantes Deusto tiene aproximadamente 20 25 laboratorios remotos que nuestros estudiantes podrían utilizar a partir de que se haga la vinculación importante mencionar también en esto es que la UNED a través de Conare tiene un convenio marco vigente con la Universidad de Deusto lo que nos permitiría también hacer un convenio específico principalmente para la colaboración en lo que es los laboratorios remotos esperamos que el doctor Orduña nos acompañe el próximo año como un conferencista en la acera 2016 él es una persona extremadamente ocupada pero a pesar de eso es una persona extremadamente colaboradora y cordial entonces eso sigue abriendo las posibilidades para la UNED siendo pionera en laboratorios remotos ya no solo en Costa Rica sino que diríamos que en Centroamérica no existe ninguna universidad que esté trabajando con laboratorios remotos en física y un último paso ahí muy pequeñito tiene que ver también con algunas actividades que ha desarrollado la cátedra de física que es un canal específico que se abrió para los estudiantes de enseñanza de las ciencias hay una serie de aproximadamente 10 audiovisuales les menciono dos de esos el movimiento en una dimensión y el movimiento en dos dimensiones el movimiento en dos dimensiones es un video que únicamente se ha promocionado para los estudiantes de la UNED y sin embargo en este momento en YouTube tiene aproximadamente 6 mil visitas y el otro video que es el movimiento en una dimensión que igualmente solo se ha promocionado para estudiantes de la UNED en este momento está llegando casi a las 3 mil visitas entre esos dos videos tenemos más o menos 9 mil visitas de YouTube y muy buenos comentarios también si a alguien le interesa ahí no se va a ver el vínculo yo le puedo pasar la dirección para que vean los videos y vean un poquito el trabajo que se desarrolló en estas plataformas como apoyo a los estudiantes de enseñanza de las ciencias bueno esta es mi presentación no sé si alguien tiene alguna pregunta con mucho gusto buenos días Carlos Andrés Campos de Vicerrectoría de Investigación cómo están transmitiendo los laboratorios remotos por qué red internet comercial correcto es que justamente haciendo un comercial la UNED pertenece a red clara que es la cooperación latinoamericana de redes avanzadas esto fue que cuando se creó internet por las universidades a cambio de liberar eso se creó una red paralela dedicada a investigación la UNED está conectada a través de CONAR y todas las universidades estatales están conectadas y lo que permite es tener una red dedicada para conectarse a nivel de todo Centroamérica en el caso de clara pero uno puede trabajar también en internet dos en el caso de Norteamérica en Giant con Europa entonces podría ser una muy buena opción porque ahí tenés básicamente un ancho de banda para la UNED de 45 megas dedicados a solo eso entonces podría ser una interesante opción porque ya no tienes que competir con gente que está en Facebook con gente que está en Google con gente que está en YouTube sino es dedicados y hay video de alta resolución entonces acá en la universidad tenemos una pequeña comisión y también a nivel de consejo de vicerectores hay una comisión de las cuatro universidades que te podría servir mucho para este proyecto muchas gracias como experiencia el año pasado que se desarrolló por primera vez un laboratorio remoto aún estudiantes de zonas rurales con conexiones de dos megas pudieron accesar acá por supuesto que entre mejor sea la red y si es dedicada y si es de 45 megas vamos a tener muchísimo menos problemas parte de la idea del laboratorio remoto es que el estudiante lo puede hacer en la cercanía de su casa y que no lo tengamos que traer acá hacer algo que él puede hacer no importa si el equipo está en España o en algún lugar de Europa o en América del Sur o inclusive en el centro universitario de Alajuela pero claro eso de la red dedicada me parece extraordinario muchas gracias Fernando entonces estamos enterados y enterados del congreso en el 2016 y del proyecto de laboratorios remotos ahora le damos la palabra a Carlos Andrés para la última presentación que será sobre una plataforma que es la plataforma Geovisión que él les dará más detalles pero igualmente les comento que la podemos utilizar y aprovechar desde cualquier disciplina desde cualquier proyecto interés entonces adelante por favor y le pediría a don Johnny que después nos comente aunque sea muy breve que creo que se le olvidó lo de Arduino de Adelante Carlos Bueno buenos días gracias por la oportunidad ¿cuántos de ustedes están relacionados? perdón que hable desde acá pero es que necesito usar la computadora ¿cuántos de ustedes están familiarizados con este mapa que son los proyectos de investigación en 2014? digamos es un mapa que tiene el índice de desarrollo humano y tiene la localización puntual de cada uno de los sitios de investigación que desarrollan nuestros investigadores e investigadoras acá ahora bien ¿qué pasa si ustedes quieren interactuar con este mapa? ¿verdad que es un poco difícil? lo que podemos hacer es observar pero bueno hablando en el tema de tecnologías de la información ¿por qué no aprovechar las capacidades que tiene internet y sobre todo la capacidad que se está brindando libre para trabajar en este tipo de información que dejo de información o información geográficamente referenciada o localizada ¿y qué conocemos nosotros como información geográficamente referenciada? es cualquier evento ya sea esta reunión cualquier fenómeno que pase en un momento y en un lugar en el espacio y ya para esto bueno hay diferentes sistemas de proyección pero Costa Rica tiene su propio sistema de proyección oficial e incluso hay proyecciones a nivel mundial entonces nosotros con esta visión lo que dijimos es creemos una red juntemos a todas las personas que de una u otra forma conociendo o sin conocer están trabajando información georeferenciada y proyectemos y apliquemos todas las tecnologías de la información y ahí fue como desarrollamos esto que es Geovisión Geovisión es una infraestructura de datos espaciales sustentada por una red tiene diferentes niveles porque nosotros lo pensamos que fuera utilizable para el público en general que lo que quiere es ver un mapita web en este caso les voy a mostrar un par de ejemplos este en el visor económico es información que tal vez estamos más acostumbrados porque ya quien alimenta esto es principalmente el observatorio de las pymes que ya tiene un gran bagaje y como podemos ver lo que tenemos es lo que se conoce como el API de Google esto es el OpenStreetMap son calles es físico pero bueno ¿qué pasa cuando nosotros le queremos agregar información en este caso como las pymes formales? entonces ya ahí nosotros podemos estar agregando información ahora ¿qué pasa si nosotros queremos compararlo contra el índice de pobreza? y bueno aquí a mí me cuesta un poco ver qué está pasando si yo en el casco central del país entonces uno tiene la posibilidad de acercarse entonces ya esto nos permite mayor dinamismo en casos digamos nos ha pasado que a veces necesitamos representar información a nivel distrital y cuando uno carga esa capa de puntos es muy complejo observarla y en un mapa físico digamos en papel no se puede ver o sea lo que uno ve es una mancha ahí de puntos en cambio aquí nosotros tenemos esta interactividad podemos arrastrar el mapa hacia diferentes lugares podemos ver la simbología por ejemplo acá si nosotros bajamos podemos ver lo que son los metadatos que en este momento está cargando esto es el dato del dato esto es saber quién desarrolló esta capa cuándo la desarrolló incluso por qué la desarrolló si es por un proyecto de investigación entonces podemos entrar a nuestro catálogo entonces en este caso estos son los estudios inferiores cantonales y vemos bueno quién lo hizo de hecho cuál es la cobertura del dato y ahora tenemos otro proyecto que me interesa mucho mostrar y este otro proyecto que es la característica que tiene es la vinculación estudiantil este proyecto que les voy a mostrar fue desarrollado por un estudiante de la de finanzas de banca y finanzas vinculada a investigación fue que nos unimos con la unidad de gestión de proyectos de la UNED en conjunto con PRORED y PRODIFED y lo que hicimos fue ver cuáles son las propiedades que se le están donando a la UNED esto lo definimos nosotros como lo que se conoce como capital material y no sé si sabían que por alguna razón muy interesante la gente está urgida por regalarle propiedades a la UNED al punto de que la UNED muchas veces tiene que decir no gracias no puedo esto es un proyectito piloto que nosotros desarrollamos solo con seis propiedades ahora hay muchas más ahora que permite esto es la misma dinamicidad ustedes sabían que nos habían regalado estamos con una propiedad en Tilarán de hecho voy a alejarlo un poco y podemos cargarle por ejemplo los centros universitarios y vemos que aquí aparece el centro universitario y nos están regalando esta propiedad es una propiedad que les recomiendo vayan conozcan tiene una vista preciosa una ubicación perfecta para educación no está en el puro centro y así son las diferentes propiedades ahora pasa si lo que yo necesito es desarrollar un análisis más profundo si ya yo no quiero un visor sino si lo que necesito es contrastar los datos de mi proyecto con datos ya sea de información nacional o internacional bueno también desarrollamos una plataforma que permite para esto en este caso esto que ustedes están viendo es el quantum es un sistema de información geográfico libre gratuito modificado básicamente open source o sea usted puede agarrar esto y hacerle lo que quiera está en unos 15 idiomas aproximadamente y ya nos podemos conectar con información por ejemplo nos podemos conectar con información del INEC yo aquí lo que estoy en este momento es entrando al servidor del INEC o sea nosotros podemos jalar información del INEC podemos jalar información del Earth Explorer que eso es de la NASA por ejemplo esto que estoy cargando esto es las luces en la noche del mundo entonces para este caso esto es Costa Rica eso es como se vería Costa Rica de hecho nosotros lo podemos alejar alejar acercar es el mismo principio y ya aquí nosotros podemos empezar a agregar información propia cuando digo información propia por ejemplo puedo agregar una capa que está en esta computadora en este caso voy a cargar por ejemplo el borde de Costa Rica vieron que se me iluminó un poco en verde voy a acercarlo y así yo puedo ir cargando esta información como esto que acabo de cargar que son esa serie de puntitos esa serie de puntitos son los volcanes de Centroamérica y ahí es lo interesante yo ahí ahora lo que estoy haciendo es un llamado al banco de datos regional de la agencia de cooperación técnica alemana entonces este tipo de plataformas nos permite administrar nuestra información mostrar nuestra información e incluso conectarnos con una red que está difundiendo la información esto es liberar la información ahora ustedes dirán bueno cómo hago yo para trabajar con esto si no tengo no sé trabajar en SIC bueno bienvenidos vengan nosotros en este momento acabamos de iniciar esta semana una capacitación en SIC que es la segunda capacitación entonces no saben cómo hacerlo acérquense a nosotros los capacitamos tienen conocimientos básicos pero necesitan análisis más profundo acérquense y nosotros les colaboramos y necesitan hacer un análisis muy complicado y nosotros no sabemos nosotros los contactamos el punto es sean bienvenidos a trabajar en la plataforma nosotros brindamos toda la capacitación y trabajamos en todos los niveles desde estudiantes vinculados a investigación como ya vieron que desarrollamos un proyectito pequeño hasta proyectos ya de investigación de impacto regional entonces los que estén los que deseen son bienvenidos nosotros estamos dando en este momento la capacitación de SIC es muy importante recalcarlo que es con apoyo de la escuela de ciencias exactas y naturales específicamente el programa de Marena el profesor Benjamín Álvarez Garay es el que nos está dando la capacitación y ya estamos por ejemplo sosteniendo el curso de sistemas de información geográfica lo que los estudiantes cosechan de ese curso está almacenado en nuestro servidor si ustedes necesitan que nosotros les alberguemos información para un proyecto para una cátedra que sea geoespacial bienvenidos sean es un servicio del sistema de investigación hacia la universidad gracias gracias Carlos y nuevamente entonces la solicitud para que consideren esta plataforma que está en línea a tiempo real se puede usar en dispositivos móviles el software libre es información abierta y creemos firmemente que la información geográfica es ahora parte de nuestra vida cotidiana todos los días de alguna o de otra manera lo usamos ¿cuántos de nosotros no hemos usado Waze? ya en el futuro esto va a ser tan natural como cualquier otra información entonces es importante que lo consideremos para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes para TFG y de una o de otra forma para incluirlo en contenidos también de cursos el tema de información geográfica esta plataforma está disponible para todos y para todas igual el acompañamiento que ya Carlos ofreció para finalizar me gustaría nada más dos anuncios breves más si no hay comentarios con relación a Geovisión uno lo va a hacer Diana Hernández sobre el Arduino Day y el otro lo va a hacer el doctor Benicio Gutiérrez sobre un coloquio antes de darle la palabra a ellos está por llegarles un correo sobre los fondos CONARE y las fechas para la presentación de proyectos entonces para que estén pendientes está por llegarles esa información en esta misma semana Diana sobre Arduino Day Buenos días a todos y a todas es rapidísimo el anuncio en realidad la semana pasada fuimos invitados por la Universidad de Veritas a copatrocinar con ellos el evento del Arduino Day que se va a realizar el sábado 28 de marzo todo el día de 8 de la mañana a 7 de la noche en la Universidad de Veritas y la idea es con esta alianza que estamos trabajando con ellos en esta área y en otras áreas que no solo tienen que ver con el Arduino sino también con otras áreas que nos van a permitir enriquecer los proyectos que estamos desarrollando e iniciar otros nuevos como ya estamos trabajando con las compañeras de educación especial y en áreas o en posibilidades usando este tipo de tecnologías el Arduino es el que les están pasando ahí es una tarjeta pequeña de hecho del tamaño de una tarjeta de crédito que tiene posibilidades de conectar sensores y de conectar interruptores que nosotros programamos y le decimos que es lo que necesitamos que haga entonces hay sensores de luz de movimiento de proximidad etcétera y les doy un ejemplo de lo que estamos haciendo en este momento tenemos un compañero haciendo una pasantía en la Veritas en el centro de investigación e innovación y lo que estamos trabajando es con la compañera Linda Madriz ella tiene un proyecto para apoyar a los padres y a las personas que cuidan niños prematuros y resulta que hay un dispositivo que se llama la caja de luz la caja de luz tiene sensores de luz y de sonido que nos permiten determinar en qué áreas o a nivel sensorial podemos apoyar a esos niños y resulta que la caja cuesta 400 dólares ya vimos cómo es la caja ya vimos qué es lo que tiene y el compañero la propuesta de proyecto de su pasantía es hacer una caja de luz que cuesta menos de 50 dólares usando arduinos y usando impresión 3D para crear digamos ya la estructura de la caja entonces ese es un ejemplo de algo que estamos trabajando el otro es con la compañera Milagro Conejo los estudiantes desarrollan soluciones para atender necesidades o personas con necesidades especiales en un curso y la idea es que no lo hagan usando una tecnología que estaban usando que era un poco cara sino que usen arduinos y el otro proyecto que estamos trabajando es con Gabriela Madriz para crear recursos que le permitan a los tenemos 227 estudiantes según con lo que conversamos con la compañera a la oficina de orientación que tiene necesidades especiales y vamos a trabajar con un estudiante que tiene problemas visuales y con uno que tiene problemas motores para crear soluciones o recursos que les permitan dentro de los procesos de aprendizaje mejorar o atender ciertas áreas en las que están teniendo dificultades con estas tecnologías entonces el Arduino Day es el espacio que vamos a tener para demostrar a nivel nacional lo que estamos haciendo pero también para aprender los que no somos de esta área y nos interesaría ese día hay talleres desde lo más básico hasta lo más avanzado y hay personas ahí digamos que ya han hecho muchas experiencias que incluso para sus áreas para las escuelas que ustedes dirigen para la parte de bibliotecas etcétera han creado ya soluciones que se van a presentar ahí también es todo el sábado de 8 de la mañana 7 el 28 Benicio Gutiérrez de Vicerrectoría de Investigación queríamos hacer un pequeño comercial a propósito del anuncio que hizo la doctora Brenes al inicio de esta sesión sobre el reconocimiento que nos hace el International Journal of Psychology perdonen mi pronunciación en inglés sobre el artículo más citado en los últimos 50 años dentro de un grupo de 10 artículos más citados en medio siglo por esta revista queremos hacer una pequeña actividad no solamente como para exponer el contenido del artículo sino también compartir con ustedes los académicos cómo fue que llegamos ahí digamos cómo fue que nuestro equipo de investigación logró eso porque fue un artículo publicado en el año 2005 cuando doña Lissette era directora de CEP yo ya estaba trabajando con ella ahí como investigador y ahí tuvimos oportunidad de aprovechar el espacio de investigación que se nos dio y hacer esa publicación con la Universidad de Varsovia y la Universidad Libre de Berlín 10 años después de estar publicado el artículo resulta ser una publicación altamente citada por la comunidad científica en el área de ciencias del comportamiento y la medicina conductual entonces también la idea que tenemos es compartir una especie no sé si llamarlo Lissette taller o no sé cómo coloquio porque estaría doña Lissette un poco contando cómo era que nos organizamos en investigación en CEP en ese momento también estaría don Julián Monge que es el que ha sido el único editor de la única bueno el único editor que trabaja en la UNED de la única revista con factor de impacto que existe en Costa Rica que es la revista de biología tropical no existe otra lamentablemente ni en el área de ciencias sociales ni ciencias económicas la única con factor de impacto es esta y también invitamos a Julián para que nos interprete siendo él un editor de alto nivel por así decirlo por lo menos yo así lo considero un editor de revistas científicas altamente calificado que nos interprete el significado de que la UNED reciba digamos este reconocimiento de una revista internacional que también tiene factor de impacto y también un poco aterrizar más a la realidad de un investigador como mi persona que ha tenido oportunidades de colaborar con otras universidades y contarles de qué manera hemos trabajado verdad porque también cuando uno aterriza a la cotidianidad y dice bueno sí esto lo hicimos de esta forma de esta otra forma y para no contárselos aquí mejor los invitamos al coloquio les vamos a estar dando la fecha prontamente les vamos a mandar un email y gracias por la atención bien de esta forma terminamos el consejo agradecemos a ONDA UNED y a las personas que estuvieron conectados y conectadas muchas gracias buenas tardes y a y a a Gracias. 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 Gracias.